Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de God of War Ragnarok Aquí estamos otra vez en God of War Ragnarok y antes de que me diga alguien nada, sí, estoy pelado como Kratos, ya no tengo mucho pelo arriba Mira, así estoy como Kratos, modo Kratos, casi no tengo barba, debería haberme dejado la barba y pelarme más arriba para meterme en el papel de Kratos Vale, volviendo al rollo de God of War, he encendido la consola y me ha dicho una cosa de estas, que hay un fallo en la sincronización de los datos de la consola con los datos que guardan la nube del Playstation Plus No sé qué coño ha pasado, yo guardé al lado del principio del mapa, al lado del Bifrost y ha empezado aquí la partida Por suerte el bicho este está muerto, casi me da un infarto tío, pero entiendo que que esta mierda esté así Significa que hemos matado al pavo ese y que está muerto a su rollo Y me he puesto así a mirar y tal y no me había dado cuenta, pero habéis visto, tenía razón Freya, las dos medusas gigantes se han reproducido ahí un montón de pequeñas, mira Guapísimo tío, muy chulo, muy chulo La otra vez estaba tan encabronado que no me había dado cuenta, pero es que hay un millón, mira Muy guapo, la verdad que muy guapo Vale, pues hoy esta región la tenemos más que explorada, el cofre de las Nornas ese Va, no me apetece ir ahora, nos vamos a ir a hacer la principal Tengo ganas de ver principal Vale, ¿qué pasa Sindori-chan tío? Una preciosa cristalería entre los regalos élficos que has encontrado Sí, sí, joder te lo vendo todo tío yo Objeto, vender Coño, pero hay una secundaria, hallazgos Diario del cónsul Ah, esto es lo que sacamos de la biblioteca Vender, a ver Se podrá abrir esto sin dañar el libro A los elfos del campamento de Freyr les gustaría leerlo Oh, ¿un libro con un candado, dices? Qué misterioso Es el que sacamos Claro, es el que sacamos de allí Vale, reliquias Empuñadura de Dineself No tengo Sberterform Y Gabberstein Empuñadura de Ambrard ¿Esto para qué es? Reliquia Conocida como la corriente de angustia Dice que empuñadura de la espada rota De Freyr, Freyr, Freyr Vale Equiparse ¿Esto dónde coño se equipa? ¡Ay! ¿Dónde me lo he puesto esto? Carga con tres ondas de luz Que inflingen más daño a los enemigos Afectados por el efecto sónico Quiero arreglar el colgante de mierda Algo para Freyr Algo para Freyr Que tengo equipado Potencia rúnica Cuando una invocación rúnica está en espera El agueso de bestia Garra proveniente del gran Vale Y este... Ah, ya está al máximo Perfecto Potencia rúnica Y este... Al matar a un enemigo con una flecha mágica Que recuperas... Tengo equipado este Esto es todo de Freyr ¿Y para la reina Valkyria? Accesorio Recursos Estos son los recursos que tenemos Objetos especiales Reliquias Encantamientos Emblema de ojos brillantes Aumenta la resistencia a la ceguera Y al aturdimiento un 50% Vale Encantamientos de amuleto Esto es para el amuleto Ahora ya no habrá nada aquí, ¿no? No, no hay nada Reliquias Empuñadura de Dines No lo puedo hacer Golpea el solo para crear una explosión de veneno Seydur Que deja un peligro atrás de sí Vale Armadura El amuleto Cojonudo Amuleto de Yggdrasil Se puede mejorar Joya de Yggdrasil Vale Solo uno Yo no había conseguido dos de esta mierda Yo no había conseguido dos de esta mierda Habrá quedado bien grabado Ahora voy a estar todo rayado Tío, me cago en todo Vale Armadura corporal Que... La de Lunda Necesitamos lingotes asgardiano para esta mierda Y estos puedo mejorarlos ¿Esto qué hace? Defensa y reutilización Vale Voy a ir metiendo pasta en eso Pero primero vamos a ver las armas La espada de... Esta es la espada de ella, ¿no? ¿Y tú? Sí Vale Esta es la espada Madol Piedra de afilar de Fallbar Aturdimiento Bifrost Pues venga Bifrost Espero que te guste Esa está toda guapa la espada esa, tío Y me queda... Piedra de afilar de Fallbar Vale ¿Qué quieres? Escudos Vale Escudo intrépido Este es el que llevo equipado Ronde aflicción Es que no entiendo por qué están los dos, tío Los voy a mejorar los dos Esto ya no puedo Metal pulido Nivel 4 Así morirán sin dolor Vale Más o menos Eso ya está Y el resto... Espadas del caos Vamos a ver qué puedo hacer Llama del caos no tengo Y este para el mango Necesito hueso petrificado Que no tengo Esto pasa de fuerza 12 a 18 Y el que tengo es... Joder, es que el que tengo Es que está rotísimo Me da vitalidad Me da fuerza Hacha leviatán A ver Llama del hada no tengo Y esto me... Otro hueso petrificado A ver Fuerza y defensa Y estos tienen Fuerza y rúnico Fuerza y reutilización Fuerza y suerte Fuerza secas Estos no tienen puto sentido ya Yo creo El primero como era Este Este... Puede tener... No puedo potenciarlo Vale Pues... En principio creo que me voy a quedar así No me des las gracias No, no, no No lo iba a hacer Vamos a hacer una cosa Vale Kratos Armas Espadas del caos El pomo este Mangos de guerra Endurecidos Esto que me da Ahora el que tengo es Fuerza y vitalidad Las habilidades de ataques de evasión Caos, giratorio Y brasas evasivas Aumentan el daño Y las quemaduras de los enemigos Las habilidades agarre de hiperión Y tirón de hiperión Infligen daño Y aturdimiento adicionales Claro, están ordenados por nivel Ahora mismo Estos son los únicos pomos Que tengo de nivel 5 Sí, están Lo que pasa que 29 Y este 15 17 Joder, claro Este está rotísimo Tío Lo único que pierdo es vitalidad 8 menos Pero claro Es que lo otro está muy roto Vale No me gusta Que las habilidades No las uso Esas La de agarre de hiperión Y tirón de hiperión Caos, giratorio Y brasas evasivas Aumentan el daño Y las quemaduras A los enemigos Joder Es que en verdad Me gusta más esta La pasiva Digamos No sé qué hacer Va, venga Voy a ir 5-17 ¿Cuánto? Es que gano 5 y 9 Tío Bueno, vamos a ir con esto Tendré que aguantar L2 más R1 Tengo que acostumbrarme a hacer esa mierda Tío No mola, eh Y esto El ataque rónico Tengo ahora mismo Este Que está Este está rotísimo ¿Y este qué es? Este es el de las llamas Este de castigo de Hades Que hacía Ese no me gusta Ese que lo hace explotar Y este es una patochada A mí me gusta el que tengo Lo que pasa que De cabeza Lo mejoramos Joder, tío La puta experiencia Que locura Y Este Solo tengo uno, ¿no? Lo mejor Está en nivel 2 El mega hostión este Con el R2 Pega una hostia Esto pega un tundón 8000 de XP Vale Bueno Pues ahora que dejarlo así Por el momento Y ahora que más El escudo Déjame lo del escudo Tengo El escudo Intrépido Y luego esto Que es Complemento del escudo Claro, lo que yo decía Lo que yo decía Tenemos el escudo Y el complemento del escudo Que loco este juego, tío Con todas las mierdas que tiene Escudo adecuado Para rechazos de alto riesgo Sí Escudo guardián Escudo adecuado Para equilibrar Las opciones defensivas Este Ahora mismo no me hace nada Este me quita 11 Pulsa dos veces el 1 Para contener rápidamente A un enemigo con el escudo Y romperle la guardia Vale Y esto Me da 11 de runico Este Y este Que es una cagada Buah Me quita 45 de defensa Tú Qué bruto Esa mierda Y este el complemento Que hace A ver Buah Es que me baja Las estadísticas un montón Claro Es que es el único Que tengo de nivel 5 También Tengo que potenciar Los otros Y luego comparar Es que es lo que digo La historia es Potenciarlo todo a lo bestia Y luego ya mirar Qué me conviene más Nada Esto está de puta madre Escudo La ira espartana Lo único que tengo Es que elegir Eh Tío Tengo que mejorar La ira nivel 3 Macho La furia Quiero decir Las mejoras Reducen el coste De la ira espartana De cada ataque O sea Que nos durará Más tiempo Pues eso Me mola un montón Llevarlo Vale La reliquia Empuñadura De Angbradal Lanza Carga Con 3 ondas Pero qué cojones Es esto Yo cuál tengo ahora Un segundo Es este El que es como un vango Es el que me da ira No Sí Carga con 3 ondas de luz Que inflingen más daño A los enemigos Afectados por el efecto sónico Qué dices Yo no quiero esta puta mierda Lanzo un chakra De bifrost Que dirige hacia los enemigos Otorga la bonificación Una bonificación Al daño cuerpo a cuerpo Durante un instante Este es el mítico Este es el que quiero Quiero este Y quiero mejorarlo Lo tenemos al máximo Ya Eso sí Me he quedado peladísimo De experiencia otra vez Y la armadura A ver Amuleto Mira aquí está el rollo El carajo este Necesito buscar los sets Que tengo por aquí Suerte Rúnico Los que tengo Que hacen Reutilización Defensa Y defensa y reutilización Entonces Tenemos este Honor de Midgar Reutilización Y suerte Si tengo los tres Claro Para poder Hacer todo eso Bonificación del conjunto Aumenta todos los ataques A distancia de Kratos El daño de todos los ataques A distancia Eso es una mierda Fortuna de Vanahein ¿Cuál es la bonificación? Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo de Kratos Contra enemigos Afligidos por algún estado En función de su suerte No me gusta mucho tampoco Svartalfine Aumenta el daño De aturdimiento Infligido En función De la defensa De Kratos Y estos ¿Cuáles? Y estos ¿Qué hacían? Vale Es que Tengo muy pocas ranuras Para pensar en las bonificaciones Aún Creo que voy a ir simplemente Este me da fuerza ¿No? Fuerza Y esto me da Fuerza y reutilización Fuerza Fuerza Vitalidad Hostia tengo un huevo de ellos Ahora mismo Vale Pues vamos a ir así Ya pensaremos en los conjuntos Cuando tengamos grupos De tres ranuras Porque si no Pues es un poco Flipada Vale Y entonces habilidades Freya Tiene que tener Un puto porrón De experiencia ¿No? Esto que hacía Aumenta En gran medida El daño Que infligen Las flechas Rúnicas ¿Las rúnicas ¿Cuáles son? Las nistas No Las rúnicas Son las Son todas las otras Freya Se vuelve mucho más agresiva En el campo de batalla Y rechaza Rechaza y carga Contra enemigos Con más frecuencia Me voy a comprar este Que es super puto caro Por cierto Y este que se vuelve Más agresiva Este que hace Tiene menos resistencia Al aturdimiento Esto me flipa Ya está Ya no puedo comprar Nada más ¿No? Joder Las habilidades de Freya Son Crema Tío Esto que hacía Tirón de Imperión Esto lo puedo comprar Sí Y este A ver si acabo El árbol ya De habilidades Y me centro En las otras cosas Mira A tomar por culo Ya no puedo comprar Nada más Ahora sí Gente Estoy A pre En paz Nos vamos a ir ahora A la misión principal ¿Cuánto llevo Haciendo el gaña? ¿En 15 minutos? Bueno Es que no me paro Nada en esto Tío Porque siempre estoy pensando Luego tengo que editar Y tal Era este ¿No? La palabra Del destino Misiones disponibles Vale Confirmar Vale Pues nos vamos En busca de las Nornas A ver nuestro A ver si podemos Claro Es imposible Que Atreus Siga en mi gladas Acabo de estar allí No hay ni rastro Si lo que lo invito Tidió de proporcionarle Un modo No Hay otra explicación Posible Dime dónde Encontrar A esas Nornas Eh Ya Joder Pero si el anterior episodio Fue una puta locura No sé si me convence La ropa de Freya Eh Deberíamos coger Tu trineo E ir al lago Tu trineo Ve a Por la perra Ay Vamos a ir con los lobos ¿Cómo echaba de menos Sus vientos helados Y los ataques de saqueadores? Eh Bueno Eso es porque creen Que Kratos Es el responsable Del Fimbulwinter Y que su muerte Le pondrá fin Ah De dónde habrán sacado Semejante idea De mí por supuesto De mí por supuesto Dice Venga ¿Por qué se ve la brújula dorada? Me da la sensación de que va a venir un enemigo Hostia Es una amiga Ahora Será mejor que se lo des tú Para que rastreen, ¿no? A las Nornas Estaba claro Abriré la puerta ¿Que tengo que abrir la puerta yo? A ver la puerta ¿Qué os pasa? ¿Qué coño pasa? No os quejéis ¿Quién es el pelo enmarañado? ¿Es que no los cepillas? Son Louros Ya te digo Bueno Tú te volviste ya otra vez Una repipi, ¿eh? Antes estabas toda llena de mierda No te importaba nada ¿Qué quieres preguntarle a las Nornas exactamente? ¿Qué es lo que hizo a Treus? Bueno, no, claro Sí, a los lobos hasta las No Una oportunidad para aclarar el asunto de la profecía O obtener una segunda opinión sobre lo de tu supuesta muerte Ni has contado lo de tu augurio de muerte Cuando a Treus y yo llegamos a Jotunheim Encontramos un mural oculto Los gigantes Y la propia Faye Predijeron nuestro viaje hace tiempo ¿A quién nos encontraríamos? ¿Contra quién lucharíamos? Sí Y todo pasó tal cual Ya Esa imagen pertenecía al futuro Ya No te temía por alguien que teme a la muerte Ese no es el problema Es No La muerte me tendrá cuando se lo gane Entonces igual lo que te molesta no es el futuro Faye te puso en este camino y se aseguró de que vieras esa imagen justo al final Y todavía no sabes por qué No quiero seguir hablando de esto Que sinceridad la de Kratos Región descubierta Lago de los nueve Vamos a llegar a donde Ya estamos en el lago Sí Los hocicos de las lobas señalan en la dirección de un rastro Los aullidos en la emoción aumentará cerca del origen Hacia allá Hacia allá Para allá El olor fuerte con el amigo distrae a las lobas Hacia acá ¿Sabías eso? Me lo contó todo Cuando me encontró Ella creyó que podía ser una ¿Qué es toda esa puta mierda? Mucho antes que La reina Valkyria Una aliada Tenemos una grieta ahí Sí, por favor ¿Qué pone ahí? Costa De los nueve Pero fabricaron unos barcos preciosos Pero cómo coño se va Bueno No sé Voy a aprovechar para intentar hacer la grieta Ahora que tengo Voy a usar las cuchillas Ahora que tengo todo Bueno, que estoy todo potente, tío ¿Qué cojones es todo esto? Madre del señor, tío Esto ya es enorme otra vez, tío Aquí es donde estuvimos con los otros Ciertamente A ver, déjame un momento Sí, sí Aquí es donde estuvimos con los otros Por eso decía yo que Kratos tenía que venir en algún momento por aquí Porque Todo esto estaba como hecho Joder ¿De dónde procede Sigrun? ¿De dónde procede quién? Bueno, tío Favores La maldición de Sigrun Bueno, bueno, bueno Es un cofre de las Nornas Eso Joder No, no, no Que ya estuve el anterior episodio Todo liado Ahora Quiero historia principal Vamos a dosificarnos un poco Las secundarias están muy guapas Pero piano, piano ¿Sabes? ¿Yo cómo voy ahí? Yo quiero ir a la mierda Esa, bueno, da igual Me están diciendo que vaya con los lobos Aunque Joder Es que la grieta esa la quiero hacer, tío ¿Puedo saltar yo ahí? Es que no quiero hacer las grietas esas cuando Pues en los momentos de mierda Cuando no Ya es por allí Por ahí Por ahí Por ahí Joder Las Nornas lo usan para marcar el camino Siempre que salen Ajá Las Nornas viven en un pozo Es ahí Es ahí Vaya hostia nos metimos Hermano, aquí es a donde nos traían los lobos Ya, ya me di cuenta, hermano Espero que las Nornas estén a cubierto y calentitas Por ahí no podemos ir No, ya, tío Es un coñazo Muy pronto Lo veremos Ok Región descubierta Tumba del Rey Y aquí va a haber un enfrentamiento Barista Nos atacan Nos atacan, dice Y a la derecha Joder Cómo mete eso, tío No Estaba despistado, tío Pero tío Estoy forzando lo demás, tío Estoy forzando Hacer el Eso Eso Estaba forzando Quieto, hija puta Venga Ah, ya no me acordaba de esta mierda ¿Dónde están? Vale, vale, vale Ya no me acordaba de eso del 1, tío Que estaba súper chulo Venga, Freya Joder Con lo que tú fuiste Ya, ya Tranqui Tranqui No Que le dé al Hostia Ah, es Freya, tío Qué susto ¿Pero quién coño me está disparando? Aquella hija puta Coño Vale Toma Estas pifas van a pillar bien Pero qué pesada, tío La paga esa Último enemigo Cuando El problema de este juego Es que es muy difícil ver por la espalda, tío La perspectiva está muy cerca De las espaldas de Kratos El cabino está sillado mágicamente, ha dicho Sí, ahí en el medio me lo marca Y no hay nada para mí Van a dar Ya, ya, tío Tranqui A ver ¿Quién va a salir ahora? Empuñadura de la espada del rey Horf, Cracky, Snow Es inútil en su estado actual Vale ¿Y yo para qué puedo usar esa empuñadura? Ah, para Freya, ¿no? Eh, tenemos un cofrecillo ahí Vale Estamos bastante OP de momento en esta zona, eh Yo creo que lo... Tengo un rastro de sus ilusiones Lo... Sí, sí, tranqui, tranqui Que estoy hablando Lo que hicimos del anterior episodio fue una locura, tío Eso es mucho más para el late game Te lo abren ahí, pero... Yo creo que no Eh, yo creo que... Qué, qué, qué mierda Oh, mira Un acceso místico Mira, tenemos aquí también esto No es momento de despistarse, hermano Freya ha encontrado algo Hermano, tío Eh, ya sé que ha encontrado... No jodas No seáis pesados, tío Pero tenemos que abrir el... ¿No habéis visto ese rollo? No Vale ¿Y ahora qué? ¿Es momento de despistarse, hermano? Aquí no hay nada Un rastro falso Eso me temo Esperemos que los lobos puedan encontrar Ah Tanto puto rollo para nada Saben que las estamos buscando Te advertí que no nos lo pondrían fácil Vale, hermano Tenemos aquí un acceso místico Genial, tío ¿Dónde están los chuchos? No vienen Esto que se supone que es el camino Que seguíamos Si íbamos por... ¿Aquí? Eso es donde combatimos, ¿no? Sí Cuidado No te pongas en el medio Cuando voy tongorilao, ¿sabes? Ah, mira Eso nos ha venido bien Para conseguir esto 173 pavos más que se agradecen Mira, están ahí los chuchos Eh, ¿qué es eso de ahí? Como iba diciendo El hogar de las rojas Es el pozo de Ur El pozo de Ur No está en un lugar fijo Las entradas se mueren Tienen control absoluto Sobre el lugar Las lobas siguen un rastro Es como Estar en tu propia mente En tu propia mente ¿Qué cojones es eso? ¡Ay, no! Estaremos en la mente del otro Falto preparados para luchar Oh, una grieta, tío Carga esto La odiosa Mierda Mira, creo que es hora De que haga esto, eh De que De que haga esta mierda Venga Vamos a hacer esta mierda Aunque no es muy poderosa, eh Eh, Freya, bonita Lántale un mistas De esos, de los tuyos Bueno, sí que es poderosa Sí Hija puta Tú me ves bien, colega Estoy ardiendo ¿Qué haces? Joder, qué difícil es Apertar el cuadrado Mientras esta hija puta ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? La puta odiosa, tío Ya empezamos Ya empezamos a manquear Bueno Y lo voy a intentar un par de veces Tampoco parece excesivamente difícil, joder Tengo que esperar a que... No sé Ay, Dios mío Debería ser tan difícil esta cabrona, tío Joder Vale Métale así Me ha dado Todo, Kratos Se pasará Tenemos que intentar Vale Vale Nada, nada Imposible Joder Joder, tío Como te dé dos veces Vale La verdad que... Por lo menos recuperamos Sí Le hemos hecho un crítico, creo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vamos a cambiar a las cuchillas No, las hojas Las hojas ¡No! ¿Qué coño pasó ahí, tío? Joder Pero, tío Pero, tío ¿Cuánto tarda eso? Venga, vete Mátala tú Mátala tú ahí ¡No! Tío Por ponerme a cargar Ya estaba Me cago en todo Ya empezamos, tío Lo voy a intentar una vez más Que luego me entretengo Y me tiro cinco horas Seguro que dentro de... No sé Cinco horas de juego Estamos mucho más rotos Y la matamos Todo easy Y estoy aquí haciendo el gañan A ver Más malditos, tronco Buah, menos mal, tío ¿Cómo es que estoy ardiendo, tío? Vale Uh, te ha dolido eso Y yo Joder, tío Ya estoy todo jodido Vale Bueno, es verdad que no lo estoy haciendo muy bien Porque con estas hostias Con toda la vida No No Buah Venga No Venga, tío Vale A tomar por culo Qué pesada Agujeros Drawer 3 de 6 Nah, lo hice muy mal, tío Porque no me he debido de pegar tanto Pero bueno Polvo de los reinos Recursos rúnico Ya voy topelado ahora para la historia principal Bueno, pero la historia principal la pasamos todo Easy Pero bueno Tercer intento No era muy difícil, eh Chispa Mejoras de arma Para la llama del caos Cojonudo Vale Recoge 6 para devolverla A su forma original Me decía ¿Quién coño está ahí? Oh, tío Un puto de esos Un cabrón de estos Vale Es suficiente por ahora Vale Hay que hacer algo con esto Mira Ah, no Cambia ¿Y eso qué hace? Y coño hago con esto Le cae el tempano de hielo O como es Vale El pavo sale Hemos abierto eso Ah, para desde el otro lado Meterle una hostia Claro Qué tontón soy Hay que venir desde aquí Cuando ve que vamos a hacer algo Mira Cojonudo Porque ese tío me da materiales muy buenos Vale, 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 vale Genial Bueno, pues voy a intentar no pararme más Quiero hacer historia principal Y ya llevo media hora Haciendo yo recadillos Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Qué me ha dado? Metal pulido Acero enano Y el resto Runa quebrada Y madera Petrificada Vale, cojonudo, tío Creo que había necesitado La madera petrificada Para mejorar algo De lo que llevo De mi equipo O sea, que genial ¿Sabes? Mira, tío Ya estamos con las Esas putas mierdas de luz, tío Freya tiene razón Saben cómo disuadir a los visitantes Odin se ha escotado lo suyo No quiere revelar lo que ha pedido Sí ¿Dónde? Para acá Para acá quieren ir No ¿Por ahí? Para la izquierda, creo Principalmente recuerdo Que no se podía hacer nada Para salvar a vos Vale ¿Qué? ¿Por aquí? Sí Vale, vale, vale Por aquí No ¿Qué exageran? ¿Qué exageran? La parte que dice Que viajaste atrás En el tiempo Para ganar una batalla Perdida Pues sí Cuesta creerlo Claro A ver Una cosa es un rumor Sobre cuando Tormann O la serpiente del mundo Al pasado de un guantazo Es la verdad Los hilos del destino Cruzan el tiempo Sí Las hermanas del destino Abusaron de su poder Cuando las reté Amenazaron con deshacer Mi propia existencia Hija putas Así que las maté Y le devolví su poder A Zeus Es lo más peligroso E irresponsable Que he oído en mi vida Estas nornas No tienen tal magia Ni nadie En estos reinos Que yo haya visto Ya Es que sois unos mataos Con Comparado con lo que había En la mitología En la trilogía original Jajaja No les pediría Que cambiaran el pasado Aunque pudieran hacerlo Solo quiero información En mi experiencia Eso ya es Lo bastante peligroso Vale Pues venga Vamos A ver si los lobos Estos lobos Tienen el olfato Bugueado Tío No me jodas Ya, ya Pero yo estoy Ok Pues ya les Mira Aquí van a salir enemigos ¿No? Porque si no ¿Por qué habría la mierda Esa? Dale un barista O un mista O un ¿Está Sindria ahí O Brock? Madre mía ¿Y qué? ¿Hay chicha aquí o no? No, aquí no hay una puta mierda ¿Sabes? ¿Qué puto fraude? Vuelve a los lobos Una trampa Un Murgas de estos Espera Voy a terminar Y está el Sindri por ahí O sea que ahora a la izquierda Que ha dicho Se ha añadido Un acceso místico ¡Leddy! Pero tío Joder Qué pesados Son esos pavos Freya Joder Otro más Eh Freya Freya Encárgate de alguno Cabrona No, pónganle otro Que me gusta más Hijo de puta No contar con este idiota Te ha metido una buena hostia Colega Vamos a matar a la cabra Montesa Esto Usa el escudo Me dijo Pero si está medio muerto Ya el cabro Hijo puta Ya casi está Venga, venga Mátalo Esta decapitación Es Bueno No lo decapita Le parte Groudur de Skarcher Impresionante ¿Dónde está? Ahí hay uno ¿Qué pasa amigo? Tío Es que Lo único peligroso de este juego Es que te pillen la espalda Porque Cuando estás uno contra uno Otro acceso del baile Tenemos ahí una cadena Tío Pero Joder Voy a ir a echar un segundo Un vistazo Por si es un cofre O algo así Pero si es rollo secundaria Está No Aquí arriba Estás No percibo nada No tiene que ver con las normas Tiene que estar o Sindri o Broca Podría ser algo interesante de por sí ¿Qué es ese puesto? Región oculta descubierta El puesto de avanzado Nuevas fórmulas Abandonado No, no, no No me líes No me líes ¿Qué pasa Sindri? Si no lo tengo No lo necesitas Vale ¿Puedo mejorar algo de esto? No ¿Y de esto? Yo no tenía una Un No he conseguido algo Para las espadas De la puta llama Tío Pues no Debía ser de lo otro Mira, mira, mira Puedo mejorar el escudo Peleal Tenemos más escudo ya ¿Y esto? ¿El rond? No ¿Y esta espada? Tampoco ¿Qué necesitas? Nada, nada, nada Olvídate, olvídate Tío Ya vendremos por aquí Qué lío, chaval Pero mira que hay que hacer cosas En este juego Es una locura Bueno, ya me lo imaginaba Pero como he dicho Hoy vamos a seguir Con lo de los lobos Nos están Eh, eso no es Para pillarse Hueso de bestia Digamos que están Usando la principal Para abrirnos La parte del lago Y todo este rollo Es lo que entiendo Quedó ahí la mierda Esa de cuando peleamos Con Thor Tío Los lobos han encontrado Otro rastro Fíjate en las cabezas Y síguelos A la tercera va la vencida Entiendo, ¿no? Vale, yo entiendo Que están girando El cabezón Para la izquierda ¿No? Y ahora la derecha ¿Cómo es? Joder, la mierda Esa de luz Me tiene rayadísimo Sí, sí Estos están Quieren que vaya para acá Y ahora la izquierda No le arrancamos La cabeza a eso Ah ¿Qué coño hacéis? Otro acceso místico aquí Dudo que ella lo vea así Cuando la liberamos No hay más que hablar De su veneración Hacia ti Seguro que ver Que vuelves a ser Tú misma Sería pago suficiente Tiene que ser aquí, tío Sí, sí Ya giro Ya giro No os preocupéis Gira, gira Vale, es ahí Este es el lugar Vale Echa el freno Echa el freno, tío Vamos a ver Que se cuece Ahí hay una subida Esto es un callejón Tenemos que empezar a subir Cofre de las nornas Cofre de las nornas Míralo A ver Por lo menos Me dan uno de gratis, tío Porque los últimos cofres Era una puta locura Ahí hay Un rollo de engancharse Con kratos ¿Qué cojones? Están los otros, tío Entiendo que seguirán Más para arriba No, es el primero Eso es buena señal Quiere decir que Quizás si subo Nos lo vamos a encontrar Y mira Eso es lo que veía antes Y ahora Mira Ahí puedo bajar No hay nada para apoyarse Bueno, sube ahí ¿Y ahora me tiro aquí? ¿O cómo va? ¿Dónde coño puedo bajar yo? Ahí ¿Puedes cortar un camino Por el hielo? ¿Ahora las nornas Hacen muros mágicos De hielo? ¿Cómo? Creo que el agua Se ha calado Espera Sí, por aquí, mira Me puedo bajar Sí, perfecto, tío Abrimos esto Y le damos a la otra Que espero que sea Debería haber visto Cuáles eran los símbolos Tío, para saber Si es el segundo Hola Vale, vale, vale Llevo dos Mierda Mira ¿Puedo tirarme allí? Ah, puedo bajar Efectivamente Me falta el último Entiendo que está un poco más arriba Me ha dicho que corte el hielo este Ah, vale Venga Hace resistencia Y estará aquí el rollo de Ahí va a haber salsa Tío, necesito encontrar El último carastro Todo eso Joder, tío No podías haber reventado Al que era más Quietos, coño Tarea finalizada Joder Y ahora os vais a comer este Ese está muy roto Se nota que lo tenemos potenciado Tío ¿Qué coño hizo? Como que se eche todo ¿Ya está? Ignoro cómo habrán engañado las nornas A esos saqueadores Para que las protejan Vale ¿Dónde cojones está? ¿Dónde cojones puede estar El último rollo? No puede estar más arriba, tío No puede estar más arriba Tiene que estar por aquí A ver ¿Dónde huevos puede estar? Míralo Joder, estaba todo fácil, tío Cojonudo Madre mía ¿Qué diferencia entre estos Y los de Alfheim, tío? Que son una locura, tío Los de Alfheim Es que te piden un nivel de imaginación Que es flipante, tío Será otro cuerno, ¿no? O la segunda manzana Ya no me acuerdo Sí, la segunda manzana Dos de cuatro Me ha de gracia Porque realmente En los cofres No es que haya una manzana Ingenio triple Cofres de las nornas abiertos 15 de 20 Y me dije Aquel de Alfheim Me cago en todo Me quedan cinco Solo en todo el juego Entiendo Vale Entonces ahora Donde derrotamos a estos idiotas Que hay que subir por aquí ¿No? Y no hay nada más No Vale, sube Métele Kratos A escalar como si fueras El fucking Nathan Drake Por ahí Dereza Izquierda Y ahora Salto Gracias por tu ayuda Hay un ciervo muerto Ahí, tío Sí, que estabas con otras cosas Cuanto antes encontremos a tu hijo Antes podrás centrarte Espero que esto funcione Lo mismo digo Gracias Sí, muy bonito Pero ya le escribirás una puta carta Cuando no estemos a la intemperie ¿Ha dicho puta carta? Cuando no estemos a la intemperie Ha insinuado Que están en love Joder, tío Esto es una puta picadora de carne Quieto, cabrón Es uno de esos grandes Toma Cómete eso Joder Vaya somanta de hostias Que pilló Lo han censurado con la nieve Bueno Saqueador jefe ¿Cómo era que se hacía lo del Ah, nunca pilló Cómo se haces Creo que así, ¿no? No, ¿cómo se hace? ¿Así? Sí Ya, es que yo creo que a la tercera va la vencida Digo yo que ahora tendremos que encontrar mínimo Donde están las japutas esas O la entrada a su mierda de casa, tío O cero enano Realmente te das cuenta que los materiales te dan cuando Un puto cuervo Cuando Los materiales que te dan cuando Sigues la historia principal Son una cagada con Con respecto a los otros, tío 16, tío Lo de los cuervos es una Un coñazo que te cagas, eh Yo solo intento matar los que veo Pero tampoco me voy a rayar, eh ¿Qué has hecho? Oh, no Vale Menos mal que venimos con Freya Porque si no Kratos Reventaría eso de un cabezazo A ver Lo encontramos ¿Es esto? Siempre está en el tercer lugar en que buscas Sí Sí, verdad, tío La palabra del destino Encuentra a las Nornas en el pozo Urde Está aquí ya mismo ¿No más escucha ese horrible susurro? Es como un escozor En la mente Vale Eso quiere decir que hemos entrado en su... Está de alerta Sí, sí Ilusiones Sorry Pero no des nada por sentado No sabemos qué clase de criaturas Habrán convertido en guardias Maravilloso Maravilloso Esto qué cojones es ¿Por qué tienen estas cuevas tan asquerosas, tío? ¿Aquí no hay nada? Igual es una salida para luego o algo así Entiendo que hay que ir por aquí Siempre las viejas locas, tío En estos juegos de Kratos, el pobre Vale Tenemos un cofrezón ahí Y otro cofrezón aquí Y aquí va a tener que salir alguien, digo yo Va a defender todo esto, ¿no? Bueno Si no quieren que no vengan, tío A ver Perfecto Vale Y ahora... Mira Una grieta Giga ¿Quién eres tú? ¿Flagel del Olimpo? Joder Hijo del Diablo ¿Qué hostia le dio, tío? Este tío es un poco tonto, eh Hostia, me pegó, tío Vaya Hay que esquivar de lado esa mierda Nota mental Lo bueno de las hojas es que no tengo que estar tan lejos ¿Qué hace? El hijo puta No te cures, eh Que eso no se vale ¿Pero qué cabrón? Sí Eso sí es que va para un lado ¿Qué pasó, tío? Te quité la armadura y tal ¡Para un lado he dicho, coño! Me cago en mi vida Vale ¿Y eso qué hago yo de mi vida con esa mierda? Me va a dar Vale Haz así En todos los huevos Tío, que no le he hecho una mierda Qué pesado, tío Este pavo, eh Ya casi estaba muerto Eso es una cagada Mira, tengo esto otra vez Te vas a cagar entonces Estás muy feliz Uh, te lo hago yo Vale, en verdad se me complicó al final, tío Gua, tío Viajero, dice Los viajeros son fervientes devotos que siguen la senda Un misterioso código del guerrero que promete una gloriosa fortuna y la iluminación en su llegada a Jotunheim Claro que ni se imaginan que la senda no es más que una invención de Odín para engañar a un gran número de guerreros para que busquen el modo de llegar al hogar de los gigantes Son tan fuertes como devotos y nunca hay que tomarlos a la ligera Aunque la armadura que elaboraron las expertas manos de nuestros amigos enanos tienen cierta delicadeza La del viajero es voluminosa y está fuertemente reforzada Atravesarla suele ser el mayor desafío al que te enfrentas cuando luchas contra estos cretinos fanáticos Vale En verdad lo llevaba súper bien pero luego me reventó, tío Parecía bastante real Siento decir que las partes de tu mente también son reales Ok Oh, tío, tenía la mierda esa para lanzársela ¡Eh! Allá abajo hay un montón de cosas y hay enredadera y no sé qué cojones Yo no vengo de ahí Ah, no, no hay enredadera, es simplemente... vale No Oh, tío, con lo que me gusta lanzar esa mierda Parece que él vigilaba esa salida Pues que vigile mis cojones ahora A tomar por culo Mamón Casi me revienta en un momento, eh Pero bueno Putos elfos, tío ¿Cómo pega eso, tío? ¿Cómo pega eso, chaval? Que son nivel 4 estos joputas Mira la Freya, tío, convertida en Valkyria Qué puta crack Ni me han tocado Vale Esas moiras Hay árbol Tío, es por donde vino Atreus, ¿no? Ay, hay un ciervo allí Esto no es donde vino Atreus ¿Qué cojones le pasa a este? Estaba toda espetada ahí, tío Bueno Vamos a mirar No es por donde vino Atreus Se parece, tío O han reciclado el escenario ¿Qué cojones es eso? Hay un cofre ahí Sí 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 Freya de los Vanir Maestra de la magia Rey de las Vanquillas Bruja del Bosque de Asgard Joder, tío Cómo están comiendo Es que si los pillas en un pasillo así Y no te dan por detrás Siempre encuentras a quien echar la culpa Vale Sois un poco morgas como las de los juegos de PS2, PS3, eh Cobrón, que no empieces disparando, eso no se vale Ahora nos mandan un puto elfo Combinado con Me ha hecho el carajo, tío Pero si lo habías Toma, tonto Que te has quedado ahí todo apalominado ¿Qué haces, tío? ¿A ti te pasa algo? Tú tienes un problema, eh Estás medio al helado, tío Que no has hecho nada, Ganyan Pobre pedazo de caca Mira la Freya ahí Joder, cómo reventamos Claro, es lo que tiene Te vas a hacer una secundaria que es súper dura Y luego te chetas a lo bestia Bueno Esto... Yo, ¿por qué no puedo llegar ahí? Oh, tío Tenemos los árboles No estoy usando lo del entorno Y esa mierda me encanta hacerla Es espectacular Es lo que más me gusta Es God of War, eso Es God of War Reventarle la cabeza con un tronco Lanzarle una piedra descomunal A los huevos Eso es lo que es God of War, tío Otro más Métale así una cosa Mimir de los Aesir Mimir de los Aesir A mí me eres un Aesir también Como... Nueva entrada en el bestiario A ver Soy un sabiondo Con mucha labia Y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo del mundo Joder, qué hostia Se llevó, chaval La hija puta Hija puta, tío Ah, le iba a hacer el... Vale Pues te has mega muerto Aparición de Hell Vale Ten cuidado con su ataque de aliento de hielo Esto es lo mismo Esto que yo creo que no os lo han dicho ya Pilla eso Rompe eso Y... Pilla esto Bueno No 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 Mierda, tío Pero cómo puede pasar eso, cabrón Dame eso Que necesito la vida Eh Cógelo con el culo Va, eh Que te den por el orto, frutícola Pilla eso Vale Eh... Habrá que subir y tal No, por aquí Eh, Freya Tú qué dices Subimos Hasta en la adversidad hay cosas buenas Al menos ya no tenemos que presentarnos Tu reputación no es motivo de alabanza, Mimi Ven la vida de todo el que se les acerca Y... Vale Aquí tenemos fiesta seguro, eh Ah, van dando Kratos solo, eh Oh, no, tío Eso es un coñazo, tío Pues claro que las normas tienen un espectro Este es un coñazo, este tío Ay, no, coño Ah, que ya lo he hostiado Vale ¿Dónde estás? Es vulnerable cuando... Ya, ya lo sé Tienes una oportunidad Ya sé, ya sé, ya sé Y tú ayúdame, ¿no? Capuya Joder Eh, ¿cuándo vas a hacer esa puta mierda? ¿Tengo que esperar o qué hago? ¿Qué haces, mamón? ¡Hostia! Hijo de puta Ah, ahora ¿Dónde coño estás? Ahora Debería usar las hojas Te jodes ahí Los talismanes, ¿no? Están los... Las fuentes Ya, ya Y tú también Solo tiene dos Este va a ser muy fácil, tío A ver Tontón Creo que voy a esquivar Hasta que ponga el carajo del rollo No sé Ya, ya Hace esto ahora No No, no, no Quiero poner las hojas No veo que le haga mucho más La verdad ¡Oh! En guardia, me dice Cabrona Vas a pillar ahí Joder Que hostias Está pillando el pobre bicho Está ardiendo, está ardiendo ¡Hostia! Que vaya su manta de palos Que le estamos metiendo ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vale Vale, vale El... El tótem Este creo que se muere ya ¿Eh? Sí, ¿no? Sí Nivel de bronce Completado Exorcista Fuentes de fuegos fatuos 5 de 10 Que guapo Que guapo Tío Que guapo Nivel de bronce Mata espectros ¿Cuántos? Dos de cuatro Solo hay Bueno Experiencia Vitalidad No Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar un momento Como no tengo mucha ira espartana Valor Y vas a hacer así Cojonudo Y ahora vas a pillarte eso Y esto Y esto Fragmento de amuleto De trozo de amuleto roto de Yggdrasil Vale Genial, tío Genial Pequeña llama que arde sola Se usa para mejorar las espadas del caos Llama del caos Vale Esta vez espero que sea de verdad, tío Y ahora le vamos a dar otra vez así Ir a espartana Y vamos a poner la furia otra vez Que... Vale Me gustaría potenciarla a nivel máximo Vale Y ahora... No está mal Está divertida Vale Tenemos una piedra de salud aquí Bueno Suficiente Supongo Eh... ¿Que vamos por ahí? Sí Por ahí Tenemos que subir la piedra esta, ¿no? Por aquí Por aquí Muy chulo también, eh A ver, es un poco diferente el espectro El del desierto, tío El del desierto era Cien veces más difícil, tío Pero mucho más difícil Creo que eran cinco columnas O... O algo así Y este eran dos columnas de mierda Eso lo hicimos cuando no tocaba, tío Y ya no te digo el puto dragón Aquel que me costó un riñón y medio, tío Era una locura Nah, estaba fuera de lugar Se me fue mucho la olla Creo que las últimas cosas las dejaré más para adelante Igual hago las secundarias de aquí del lago Porque entiendo que tendrán mi nivel Le falta eso Un poco indicarte el nivel, tío Yo... Eso se abrió lo de Alfheim Se abrió hace un huevo de tiempo Y por eso pensé que igual ya estaba para hacer Normalmente me gusta que una dama me susurre al oído Sí, pero estas son unas asquerosas ¿Sabías que no paras de farfullar cuando tienes miedo? ¿Miedo? Imagino que sabes que soy ¿Cómo decirlo? Profundamente aprensivo Y romper la tensión con humor Es el deber sagrado de los compañeros de viaje ¿Te atreves, Palmo? Qué cachón desde el vivir Eh... ¿Salto por ahí o...? Me da que no Para allá Mira, esa ahí Viven en una mierda Aquí no va a salir nadie Vale Igual sale algo tocho en cuanto abramos El juego está cogiendo una velocidad del copón Ahora cada vez damos cinco pasos Y nos encontramos un enemigo así minimoso Tal, eso... Eso sí que mola, tío Eso es más propio de God of War que el principio Hostia Qué hijas de puta Hostia Qué hijas de puta, ¿no? Bueno, sí También las nornas del otro lado eran así perras Y le pusieron... Le pusieron como recuerdos a Kratos Buah, las hojas del caos para esto Es que es una rotura Solo estoy spameando el ataque rápido Podría estar así todo el puto día Bueno, bueno Que estos tienen más nivel, ¿no? Son amarillos, ya Joder ¿Qué coño, tío? Hijo puta La Freya va a perder la puta cabeza, eh Ya verás, tío Míralo, tío Cuando tenía ¿Quién era Sigrun? Ah, la Valkiria No me jodas ¿Dónde cojones está mi espada, tío? ¿Qué esto que es? No Hijo puta Quieto, cabrón No jodas el amor Es verdad que estos estaban encabados Me cago en la puta Qué pesados son estos bichos, tío Me cago en todo Ya me tenéis hasta el nabo, tío Mata esa pesada de los cojones, tío Hermano ¿Qué cojones mata pesadillas? ¿Quién eres tú? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No No es ella No Claro Usé la furia, ¿no? Debería No debería haberlo hecho Joder Nos estamos quedando Nos estamos quedando sin aliados, tío Joder Cómo reviento a puños Madre mía Qué hostias meto a puños, tío Pero qué cojones Pero qué cojones ¿De qué vais, tío? Para ya, hija puta No me rodees Me cago en vuestro padre, tío Qué pesados A tomar por culo A ver ¿Qué te ha gustado eso, eh? Atreus Soy papá Oh, chaval Qué guapo estuvo eso, tío Qué guapo estuvo eso Troncé como a cuatro, tío A ver Troncé como a cuatro, chaval Con el del... El R2 El rónico del R2 Hemos superado la prueba A mí no me lo ha parecido La puerta ha desaparecido O nunca estuvo allí Siguen jugando con nosotros Ya Estas son como las otras hijaputas Bueno Por lo menos Yo pensé que Freya ya se iba a volver en contra de nosotros otra vez Pozo de Ur ¿Una Kelpie? Este caballo ¿Este caballo es una Kelpie? Su nombre, Kelpie Ah ¿Y qué sabe nadar? No No Oye, déjame montar Que somos amigos ahora Ahí está Vamos Venga, dale ¿Quién? ¿Las Nornas? Ah, la Kelpie Anda por el agua Sí No Hipocampos Hasta que le ar... Buah, ya no me acuerdo, tío Vale Se ha convertido en un caballito de mar esto, eh Qué chulo Aquí hay que meterse ahí Mira tú Qué cola tiene de algas Pues entonces entiendo que vivirán aquí las japutas estas Vaya lío para llegar a donde están estas pavas Kelpie A ver qué dice Nuestra búsqueda de las Nornas nos condujo hasta un caballo místico Mimir lo llamó Kelpie Caminó por el agua, se transformó y se sumergió bajo la superficie Para llevarnos al Sanct... Sancta Sanctorum de las Nornas No espero que nuestra partida sea menos desagradable Que las Nornas hagan que sea un viaje provechoso Vale Aquí es El escondite es el destino Sabía que lo conseguiríamos Qué chulo Ah, le falta un poco de luz Está así un poquillo Pero qué chulo Míralo Vale, y que hay que meterse aquí abajo, ¿no? Entiendo O no No, más bien aquí es donde está Freya Que lo sabe todo Y donde está ella siempre hay que ir Hola ¿A dónde hay que ir? Ah, a donde parece la patita esa de... No sé qué significa eso A putas Soy el puto Kratos Abrir la puerta o la puto tiro abajo Y vengo con mi chica Bueno, la que será mi chica Y la cabeza de Mimir Y la cabeza de Mimir Siempre son raras, tío Siempre son unas putas viejas locas Ellos por fin han conseguido llegar a su destino Verbandi ponía Kratos habla primero Busco a mi hijo Ya sabes que el chico está en Asgard No Tú buscas Lo mismo que todos buscan Quieres conocer el fin de tu historia El fantasma de Esparta Ha fruncido el ceño amenazador El fantasma de Esparta Y se aguanta las ganas de gruñir No tanto, ¿eh? No lo logra No lo logra Habéis venido a nosotras, lastimosos arquetipos Intentando zafaros de vuestro destino Como si conocer el destino Os otorgara el poder de reescribirlo Habla claro Morirás Kratos de Esparta Tú lo llamaste el destructor del destino Debe de haber algún modo de revertirlo Sabes que el destino no existe, Pac Los protagonistas no saben qué decir Ellos no lo comprenden No hay ningún plan maestro No está escrito Solo en las elecciones que tomes Ya El hecho de que sean tan previsibles Es lo que nos confiere la clarividencia Cuando mi hijo nació ¡Cállate! Qué pesada es esa, chaval Vuestra profecía dictó Que tendría una muerte innecesaria Y así fue Porque tú no querías que fuera Y porque él ansiaba la venganza Y porque tú matas dioses Pero lo que Grado hizo No fue debido al odio ¿Y qué quieres que le nombre rey? Es un asesino de dioses Pero ahora siente reparos Sois las decisiones que tomáis Nada más Pues entonces no hay destino Descubrirás que Heindal Intenta matar a tu hijo en Asgard El puto Heindal Matar al puto Heindal ese Nos marchamos Tío, no sé para qué cojones Venimos aquí Kratos está un poco blandengue Porque las últimas putas Nornas No me acuerdo muy bien Pero creo recordar Que no acabaron muy bien Las moiras de estos reinos Se llaman Urd, Berandi y Skull No sé por qué conozco este dato Son interferencias en mi mente Ya son difíciles de... Sus interferencias en mi mente Ya son difíciles de recordar Pero permanece una situación de inquietud No importa Recuerdo que Heindal Es una amenaza para mi hijo Con eso me basta Tío Kratos Gruñido de esa aprobación ponía Qué bueno, tío ¿Y qué? ¿Ahora que se cuece? Claro Este japuto de caballo Si no vas tú primero A mí no me obedece Este Kratos Se me está volviendo Un segundón, eh Perdonamos a la bibliotecaria aquella Vámonos de aquí El antiguo Kratos Hubiera barrido el puto suelo Le hubiera dicho Este libro es mío Porque me sale de los huevos Del escroto Del que tengo aquí en la calva Y esas japutas No sé yo, eh No sé yo si las debimos De haber dejado vivas Ok Ok ¿Y eso nos los dejaron Las tres hijaputas esas Por algo O estaba ahí De puta casualidad No ocurrirá No ocurrirá No lo permitiremos Por supuesto que no La pregunta es ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No dirás en serio Lo de matar a Heindal? ¿Y por qué no? No lees lo que sea necesario Deja las normas Eso es todo No puedes disuadirlo Tú conoces a Heindal Y reconozco que es un gusano Agresivo y rencoroso Pero tan leal Que Odín le confió El Jalahorn Si podemos encargarnos De él El Jalahorn ¿Qué era? Ya no me acuerdo Tío Es que tienen unos hombres Tan raros Que me cuesta asociarlos El Jalahorn Ah, no lo llegaron a decir Ah, era Era como la trompetilla Que llevaba Así en la cintura ¿No? Por detrás Que le dijo A Treus Eso es el Jalahorn O algo así Era como una trompeta No creo recordar Pues ya no estoy seguro Tampoco Vale Pues vamos a saquear Un poco y nos piramos No creo No sé No sé No sé ahora bien A dónde cojones Vamos a ir Aunque parezca Que estamos muy cómodos Planeando un asesinato Y eso que yo estoy Un poco oxidado No tenemos forma De llegar hasta Heimdall Ni tampoco sabemos Cómo matarlo Si llegamos El matazo dios Es más importante Pues ya te digo No lo pongo en duda Hermano Pero no me refería a eso Claro Tenemos que encontrar Una manera de ir a Asgard Digo yo ¿No? Hostia Y eso ¿Qué le pasa ahí? No, no hagas eso No hagas eso Que me pones muy nervioso A ver Vale Por aquí Y ahora por aquí Bueno, no hay mucho misterio Entiendo que ese cofre está ahí ¿No? Pues ya ves Vale Parece que simplemente Esta zona del juego Es una serie de farmeos De cosas Metal pulido Plata ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vamos el mío Ah, ya, ya Si yo también lo había visto Solo estaba farmeando ¿Sabes? Ah Lo que yo decía Es la parte de la cueva Aquella de mierda Que se veía Que era un atajo Claramente Y ahora ya Yo creo que tampoco No pienso cambiar Y mucho menos en eso Y no deberías Parece que yo soy más de matar A mis seres queridos Freya No necesito tu compasión La de ninguno de los dos Su acusación fue cruel Nadie aquí cree que... La verdad también es algo cruel Y eso no me lo podéis negar No Lo de Valdur Tuvo varios motivos Entre ellos La profecía ¿A qué te refieres, hermano? Hay muchas historias En mi tierra natal Sobre quienes cumplen Una profecía Al intentar evitarla Y eso es lo que pasó Cuando Freya Intentó proteger a Valdur Y cuando acusé A mi hijo De ir a Asgard ¿Dónde? Estábamos de acuerdo Sería estúpido Ir a por Heindal No Si Heindal Tiene que morir Para que Atreus viva Así será ¿Cómo puedes decir eso Sabiendo lo que sabes? Porque si Heindal Es una amenaza Para mi hijo Tiene sentido Lo que dice Kratos Bien hecho, Nornas Tiene sentido Lo que dice La palabra del destino Se ha completado Vale, vale Claro Realmente no interferir En el destino Hasta que no sea Una amenaza vital, ¿no? Pero si el Heindal Ese se va a matar Se lo va a intentar matar Pues hay que intervenir Esa es la filosofía de Kratos Bien pensado Realmente No jodas Mientras Mientras no Intentan no tocar los huevos Con el destino Mientras no sea Estrictamente necesario Es buen plan Vale Estamos donde el cofre De las Nornas Estamos abajo Ya están los lobetes Ahí Entiendo que ahora Pero ¿Ahora dónde coño Tenemos que ir? ¿Sabes? Porque tampoco es que Las gilipollas estas Nos hayan Sacado nada en claro Me marca esto ¿Dónde? El Bifrost Entiendo Perdón El portal Creo que sí, ¿no? Entiendo que me está marcando El portal Y que vamos Mira Ahí la tenemos Y que dice ahora Ve con Sindri Cuando estés listo Antes de tomar una decisión En caliente Y sin pensar ¿Por qué no descargas Un poco de tensión? Seguro que había Algún cabo suelto Al que debíamos volver Date un momento Para procesarlo todo Me dice que haga secundarias Me dicen que vaya a explorar No, tío Es un puto amo Chaval Quiero mejorar las espadas Cojonudo, tío Espadas nivel 4 Me encantan las espadas Me encantan las espadas El hacha No está mal Pero me encantan las espadas Tenemos Hacha de nivel 4 Y espadas De nivel 4 Vale Es que el hacha pega más Porque la tengo más mejorada Pero No, olvídate Esto puedo hacer algo No puedo hacer nada Esto puedo hacer algo No puedo hacer nada Escudos Escudo el intrépido Mira Tenemos para hacer un nuevo escudo Joder, tío Vale Defensa 15 Nada, equiparse ni de coña, tío Es de nivel 5 Y lo único que me hace Es subir 3 puntos La defensa Pero pierdo rúnico Y reutilización Lo de la reutilización Es buenísimo Porque los ataques Rúnicos Sobre todo De las espadas Es que están mega rotos Están super OP Mira, tenemos Protector Hombro de sabiduría Manny Joder Bueno Pierdo fuerza Y pierdo un huevo de suerte Cállate Sindri No seas varas Placa Protectora Este pierdo un poco de fuerza Y gano suerte Joder Es que esto no me mola No lo puedo ni fabricar O sea Que da un poco de igual Me he gastado toda la pasta, tío Es que ya no puedo hacer una mierda He conseguido un montón De 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 blueprint De estos Mira, este me mejora, tío Brazales de sabiduría De Manny De momento Vamos a ir con la de Lunda Porque Joder Parece que renta Es que no tengo plata ya No No tiene sentido Ah, sí El amuleto El amuleto El amuleto Perfecto, tío Perfecto Tenemos cinco ranuras ya Cinco ranuras, eh Seis de nueve Seis de nueve Mira, solo porque ahora tengas una armadura nueva No hace falta que vayas haciendo el loco por ahí Muy Bien Muy bien, le dice Vale Eh, armadura Porque Ah, el amuleto Obviamente Seis de nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cómo? Seis de nueve Allí ponía seis de nueve Bueno, da igual Vamos a intentar llegarlo con algo interesante Mira, este ya me marca Aquí si me lo pongo Llevo dos de este set Y reutilización Los ataques a distancia Bueno, vamos a hacer lo que decía Me gustaría llevar un par de sets Pero Este me potencia Rúnico Y suerte Defensa Y suerte Fuerza Y defensa Joder Pues esto me gusta, tío Y lo ha sido un poco equilibrado Cuando tenga Una ranura más Intentaremos hacer combinaciones Pero es que tampoco Me dan nada que me interese Mira Esto Los verdes Los verdes De Midgar Tengo Resistencia De Midgar Solo tengo dos Estos me los podría poner Pero lo único que me dan Es una modificación De suerte Los de Svartalfein Me dan Aumenta el daño En aturdimiento Según la defensa Los de Nilfheim No puedo Y los de Alfheim Me dan Aumenta Esquivar en el último segundo Potencia El siguiente ataque De Kratos En función de De su fuerza Este me gusta Este conjunto El de Alfheim El de Helheim Nada Y esto Que coño es Esto no tiene conjuntos Vale Entiendo que Al no tener Ventaja activa Fuerza 190 Que dice Aumenta el daño De todos los ataques Muerte desde arriba Esto es una patochada Aumenta la resistencia A la ceguera Y al aturdimiento Los ataques Asestados a los enemigos Eliminarán una pequeña cantidad De Bifrost De la barra de salud De Kratos Bueno No me interesan nada Estas perks Me interesa El conjunto de Alfheim Quizás debería Buscarlo Un segundo Otra vez Quiero ver las habilidades No Eso no No Vale Ahora Espadas del caos Esto lo puedo hacer Mira tú Modificaciones de habilidades Desbloqueadas Los símbolos de modificación Amplifican Un aspecto De una habilidad Seleccionando Seleccionan una habilidad Con un espacio disponible Para símbolos de modificación Y pulsa X Para verlo ¿Cómo? Desbloquea símbolos de modificación Para una habilidad Con experiencia Cambia el símbolo De una habilidad Cuando quieras Una vez lo hayas desbloqueado Experiencia conseguida Compra una modificación De habilidad Aturdir Elemento No entiendo nada Tío ¿Qué hago ahora? Ímpetu Aumenta en gran medida La carga de inmolación Elemento Aumenta en gran medida La quemadura de la habilidad El aturdimiento Me gusta esto ¿Y ahora qué tengo que hacer? Fabricar No puedo irme para atrás Tenemos que hacer uno Quitarse pone Llevo equipado eso Vale ¿Y este? Anda coño Ah he fabricado Ah he fabricado la ranura Y me pongo el que quiera Vale Está guapo ¿Y puedo hacer algo más? Sí Me voy a guardar la experiencia Creo Bueno tenemos una barbaridad Tío ¿Cómo tengo tanta experiencia? Pulsa para activarlo Cuando el medidor de inmolación Este lleno El medidor de inmolación Pulsa más Para activarlo Cuando el medidor de L1 El medidor de inmolación Pulsa más No entiendo Bueno de momento Lo voy a dejar así Porque estoy todo torete Y ya no quiero pensar más Y vamos a seguir a la historia Sí, sí Me dice que use la XP No hay fallo Tú no te preocupes Colega Quizás la de Freya Debería usar Bueno vamos a ir a casa Casa de Sindri Tenemos Buah El lago Tenemos muchas secundarias Las del lago Entiendo que serán más sencillas ¿No? No sé cómo va Cuéntame más cosas Sobre el poder De Heimdall Ve el futuro Vamos a calentarle Los putos dientes Ve sus intenciones Sí Si 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 El clásico Ha preguntado a los enanos Vale Pregunta a los enanos Muy bien La senda Vale vamos a ver A ver que se cuenta Tenemos que hablar también con la ardilla De mierda ¿Dónde está la ardilla? Ah está allí Míralo Una secundaria Tienen ¿Quién sería? No me jodas Más bichos de esos Estaban muy guapos Están un poco locos Me encantaría cazarlos a todos y matarlos ¿Cuántos ha dicho? Creo que puedo hacer las veces de figura paterna No Yo quiero enfrentarme a ellos Encontraréis a esos tunantes Rollendo en cualquier rasgadura de los reinos Usad esto para apresarlos y traérmelos aquí Y os prometo que recibiréis una buena recompensa ¿Insinúas que los vas a criar por tu cuenta? Así es Los windwills perdidos Los windwills perdidos En el sentido literal de la palabra Diría que lo de criar unos lingwills Será coserical Vale Bueno ¿Qué más? Los meto ahí a los windwills Pero cambiando de tema un momento Una trampa proporcionada por Ratatoskore Para Ratatoskore Para capturar a los windwills ¿Y qué quieres? Acerca de Nizor Deberías saber Que no tuvimos elección Fue cosa de Odín Ah, soy plenamente consciente del papel Que representa el Padre Supremo en esta tragedia Por desgracia dudo que él vaya a limpiar el estropicio No todos los dioses muestran tu interés en resarcir los errores pasados Lo que sí espero es que encontréis a esos lingwills Buena suerte Vale Pues a tomar por culo Hasta la próxima Chao tío Vale pues esa misión Bueno Igual no mola mucho ¿Qué dice? Sí Si te he visto antes tío ¿Qué dice? Vale Fabricar y esto Venga Tengo noticias ¿Te han dicho las Nornas cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? No Las Nornas dicen que Heimdall va a matar a Atreus El plan es matar a Heimdall antes Nunca pierde dice Me da igual las ventajas que tenga Yo también tengo las niñas Nunca pierde el cabrón Hasta que se enfrente al puto Kratos Abro más sus sentidos Abro más sus sentidos Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesito No me digas que es un olor de tus pedos o algo así ¿Es la cerda? ¿Es la cerda? No es un arma ¿Por qué? Ah Que te refieres a combinar Efectivamente Uf Qué sueño tengo Irá Qué cabeza la tuya Qué gran idea No he pillado un huevo de lo que han dicho Tío Supongo que no nos queda otra Que Coger a Dravnir Como no habléis ya El Kratos os va a hundir la puta cabeza Ahí en la mesa Dravnir Sabía que estos la habían robado Y Odín me culpó a mí Por su desaparición O sea que es algo de verdad Nosotros no robamos nada Solo retiramos un regalo Que nunca deberíamos haber hecho ¿Cómo me ayudará a matar a Jagnol? No te preocupes por eso Es una sorpresa Coño Somos artistas Pero si quieres guardar Dravnir Necesitas Qué cojones es Dravnir Por favor Ya está El puto acojonado este Qué cojones es eso Aunque supongo una guerra Le dice Como si el dios de la guerra Estuviera Acomplejado por una Qué tiene este ahí tío Qué coño es eso Monedas Anillos El puto anillo único Del señor de los Te echaré de menos Chiquitín Lo tengo Qué cojones es eso Creo dice Qué cojones es eso Qué cojones es eso Antes no creías en el destino Todos estamos preocupados por tu hijo Pero eso Ya basta Heimdall es una amenaza No solo para Treu Sino para todos Es la mano izquierda de Odín Y lleva el cuerno Que inicia el Ragnarok Si podemos eliminarlo Te diríamos Será una trampa Porque el muy cabrón Sabe lo que quieres hacer Kratos Nunca he visto a nadie Que pudiera tocarle Ni un solo pelo Ni uno solo Bueno ya he recogido Lo que había Cuánto costará Tendremos que ir a Svartalfaima Por el resto de los materiales Vale Y tendremos que visitar A la señora A la señora Pero qué huevos es el anillo Pero Qué alivio Qué cosa más extraña Tío Ya ya Si tengo ganas de zurrar Voy a coger al Heimmilese Y le voy a pegar una mano de tortas Por Chulito La señora Ni idea de lo que habla hermano Vale Viaja Está aquí comiendo salchichas Todo el día El mamón Míralo Vale Qué coño haces Está cortando una flor El tío O algo así Bueno Que te den por ahí Eres un mamón Sí No me vengáis Con la hostia De la experiencia Y tal Tengo ganas ya De reventar dientes No quiero hablar ya Ni con el ratón Ni hostias Vamos Venga Vamos Freya Ah Hora de ver a la señora ¿Qué coño es la señora? Oh no Esto ha sido todo Idea mía Yo hablaré Con la señora Nunca puedo hablar Con la señora Eso tiene su explicación Brock Irá ¿Qué? No, no, no Tengo que Ya le has oído Deja de quejarte Que seré un niño bueno ¿Y por qué Kratos Dijo que irá Brock? ¿Pero qué? Se me ha bugueado El mierda ese Bleh Pústulas Atlantes ¿Pensaban que nos Renaría? Pues Se han Equivocado ¿Qué dice? No estoy pillando Un carajo De eso Tío Ah Directamente Ya tira Para allí Pensé que me iba a dejar Elegir el rollo Pero sí ¿Qué ha sido eso? Sindri Que quiere quedarse Toda la gloria Lo mismo Eso no La puerta ¿Qué le pasa A la maldita puerta? Parece que alguien De nido Ha jodido El mecanismo Seguro Que no Todas esas Incursiones Que habéis estado Haciendo Pero no Pasará La cabecita Mía El viejo Brock Ha venido Preparado Conozco Entradas Y salidas De otros Tiempos Que no se Les habrá Ocurrido Comprobar Vale Porque para Eso Son unos Idiotas Que puto Vamos el Brock Chaval Venga Dale Vale Última parada Túnel de servicio Abandonado Directo al Campamento De la forja ¿Dónde coño estamos? Brock Se ha ido Seguro Que sirve Para esto Hermano ¿Dónde cojones Estamos? No tiene pelos En la lengua No ¿Y esto Por qué está aquí? La forja Del destino Se ha iniciado ¿Esto por qué está aquí? Región Descubierta Túnel Túnel De Mirkir ¿Esto por qué está ahí? Encuentra Un camino Hasta la superficie Mapa actualizado Vale Esto es Denistas Estallido Sónico Barriles Sónicos Machacados 7 de 9 Y que me ha dado Experiencia de Kratos Y plata Vale Se oyen como Bucarachillas O algo así Y tenemos Mierda Mierda De vida Que no me hace Falta Luego cuando No la necesites Estarás jodiendo Esto está Cerrado ¿Cómo cojones Hecho? ¿Cómo cojones Hago estas cosas? Ah vale Esto lo dejas Pulsado Pulsa Sí, sí, sí Ya lo sé Estoy practicando Otras cosas Vale Esto es dejando Pulsado Y si dejo Pulsado Esto También hace Algo así Debería hacer Más esto Vale Y con las espadas Tengo algún ataque De dejar Pulsado Joder Tío Pero si hace unos Combos cojonudos Solo dejando El R1 Y yo Xameándolo Como un totón Y con el R2 No Vale Vale pues Sí, sí Ya sé Ya sé Prender El Barril ¿Qué dice? Ah Ah Un túnel Para almacenar Y esto ¿Cómo era? Espera Muy propio De los enanos ¿Verdad? Como ridiculizar A otra cultura Es muy propio De los Aesir Vale Quizá me lo he ganado Vale Me han dicho Que fuera por ahí Con lo cual Voy a ir por aquí Vale Plata Plata Y un verano muerto Tío ¿Qué ha hecho este hombre Aquí muriéndose? Hombre fiablo ¿Por qué se ocultaría aquí? Tiene más miedo De algo de los túneles Que el que le tiene al hambre No parece irracional El miedo No lo es Vale Pues ahí no había nada Era para pillar Plata solo Mira Mira Freya Vale Sí Venga Tira por ahí A ver Entonces ¿Qué cojones hay aquí En los túneles Que tanto miedo Tiene el enano Estos monos ¿Quién cojones fue ese Hijo puta? ¿Qué haces tú Mamón? Me voy a arrancar la cabeza Como he hecho con tu puto hermano Nivel bronce Mata sombras Sombra maligna Cuidado 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 Que me van a disparar ¿Qué haces tú Me cañan? Hostia No lo vi Te vas a cagar En tu padre Tío Cómete esa mano De hostias Y ahora esto Joder Vale Hemos matado al grande Y ahora vamos con el pequeñito Madre mía Madre mía Las Las mierdas Estas de las hojas Del caos Chaval Qué cosa tío Cómo revientan Esto hace algo O qué Pues no sé Los ponen por algún motivo Para que le hagamos daño A los enemigos Eso parece inflamable Eso parece inflamable Hermano Dice Eso lo qué Lo qué tío Esto Eso A ver Es como una buena Una nueva mecánica Creo yo Porque esto no ha abierto nada Ni ha hecho nada Vale Pues parece que ya está Vemos aquí Voy a hacer la mierda esta Joder Esto de estar cambiando Todo el rato esta movida Debería haber un Un botón Con la experiencia Puedo mejorar Esas mierdas Tío Cojonudo Rabieta Nivel de bronce Completado Ira liberada 50 de 75 Muy guapo Y ahora Hacemos así Y furia Y vamos a mejorar La furia A nivel 3 Yo sabía que me quería Guardar la experiencia Para algo Cojonudo Tío Cómo es En qué varía Ah En qué tengo más Medidor Y este Lo uso también Venga Qué cojones Ahora Me han quedado 34 de XP Chaval Y ahora Cuántos Vale Pues guay Hazle un Instas De los tuyos Esto no era R2 Bien Si seguimos cooperando Igual algún día Incendiamos Asgard Eso no es mi objetivo Que no sea tu destino Qué es lo que insinúas Alteza No Nada Vale Tenemos Un derrame de aceite Sí Tenemos bastante Rúnico Me refiero Un derrame de aceite Fortuito Se me cargan las habilidades Bastante rápido El tiempo de reutilización También Quiero decir Tenemos bastante tiempo De reutilización No rúnico El rúnico realmente Controla la fuerza El daño que hacen Pero así una build En plan Bastante tiempo De reutilización De reutilización elevado Y Mucho rúnico Es mortal Creo que hay Joputas ahí Hola Jaujas Mira De hecho Es que Me ha dado Ese Joder Es que se mete Tío Lo que Una que Que vuela Hacia a mí Hazle eso Joder Hostia ¿Quién fue El hijo Puta Ese No, no, no Que me ha dado algo ¿Quién coño Está en el lao? Joder Que pesado Es que corte De rollo Tío Freya Colegi Me ha dado Este idiota No me pegues Más Que eres un pesado Tío No Freya Estás un poco En la parte Joder Puta El bicho Este De mierda A tomar Por culo Joder ¿Qué coño le pasa? Ah, ya está Joder Tío Como pillo Chaval Hace esto Vale Ah, son Es Sindri No había venido Pero con nosotros A ver Dale a esta mierda Cambia el valor otra vez Me pasó Me cago en mi vida Me equivoco Este tiene como una carga más Tío Es Sindri Sí, sí, sí Debo hablar con Kratos Tiene diferente organización Tiene como cuatro depósitos Diferentes Claro Cada uno simboliza una carga En cambio La furia Simplemente tiene dos ¿Y eso? ¿Cómo cojones Error? Ah, vale Vale, vale Espera Esto es para mí ¿Dónde coño está el Sindri? Eso hay que Hacer así Vale ¿Dónde está Sindri? No sé dónde huevos está ¿Y esto de aquí qué? Vale Esto parece el camino De verdad Ah, está ahí Sindri Vale Sindri está ahí Entonces yo por aquí ¿A dónde cojones puedo ir? Tiene que ser luego No, no, no Espérate ¿No puedo darle? Sí, sí, sí puedo No ha valido de una mierda Bueno, entiendo que ahora Cuando vayamos a por Sindri Dale Cuidado Freya Ay Estabas ahí No me di cuenta Wow Porque se va a dar cuenta Se va a dar cuenta De que no tiene toda la alma ¿No? Tío, Sindri Es momento de que seas puto sincero Tío ¿Esto qué coño es? Ah, me tengo que colar así por el medio No es culpa suya Que huyera a Treu ¿Sabes? O simplemente estás defendiendo a Brock Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Estás insinuando cosas Y lo sabes No lo adivina el hombre más inteligente del mundo Los gigantes ocultan una figura misteriosa Tarea finalizada Vale Mierda Yo no soy su campeón Dice Claro El Atreus está convencido Que él es el campeón de los dioses Pero esto le está Freya le está diciendo Que igual el campeón es Kratos ¿Dónde está mi hacha? Vale Explota Y esto Hay que hacer así, ¿no? Ah, no Hay que hacer esto así, mira Joder Estamos en plan Crematoria hoy, ¿o qué? ¿Y eso para qué valió? Vale Tenemos más vida Que no necesito Y esto igual tiene algo, tío ¿Qué? ¿Lo qué? Simplemente están como jodiendo Están como jodiendo las Hostia, un cofretón Creo algo ha dicho Lo que el cofre No se rompe Ah, la cadena esa Vaya, tranqui Tú tranqui, Freya Ya tiramos ahora de la mierda esa Primero déjame aprovisionarme Tenemos aquí ¿Qué es? Niebla del Filbulwinter Ataque rúnico fuerte A ver cómo es El fuerte Es que el fuerte me gusta mucho Ah, no lo he potenciado nada Soy lo puto peor también Niebla de Halheim Es esta Esta es la que tengo yo Ese, ese es el que tengo yo ¿Y este qué hace? Ese está chulo también, eh A ver Ataque rúnico Este es el del tal Fuad, es que tengo que hacer esto también, tío Se me fue la puta cabeza totalmente Tengo que potenciar los ataques estos Porque sí que se nota que Ya no son tan efectivos Los del... Ahora los de las cuchillas están muy rotos Dale a eso Sí, ya lo sé Freya Bonita Eh Tenemos ahí una especie de blason Ah, sí, sí Estas puertas parecen conectadas A ver si puede romper ese mecanismo ¿Qué mecanismo? Vale, tienes la... ¡Ah! ¿Cómo era esta puta mierda? ¿Cómo era esto? No mantenía el... Si yo hago así, espera No, espérate No, no, no Quieto, Kratos Quieto Quiero decir Eso ahora mantiene el carajo ese, ¿no? Sí Vale ¿Cómo yo? Ah, vale Hay que hacer así, mira ¡No! Lo tenía puesto ya Lo ha roto todo, tío Vale ¿Cuál la has abierto? Esta Cojonudo ¿Y aquí va a salir alguien? Sí Auja Auja Eh Hijo puta ¿Qué coño haces? Gratos Y ahora esto Están las dos cosas a la vez Congelado ¿Qué cojones hizo? Caos veloz ¿Qué es eso? Nivel de plata con... Mierda ¿Qué guarrería es esa, tío? Pero cómo ve da, tío Si esto no sabe apuntar Ha caído Bersga Ah, sí Ya nos hemos encontrado uno de estos La explosión de una nube de humo Puede desencadenar otra Así que asegúrate De contar con un lugar seguro Antes de hacerla estallar No creo que los enanos Vayan a poder recuperar Estos túneles fácilmente Vale, vale, vale ¿Ves quién cojones es la señora? Ya, ya Me imagino Y esto como huevo se abre Eh... ¿Qué tiene por ahí? ¿Algún mecanismo? Joder Hay una grúa enorme Eh... Y esto Una de esas Dice ¿Cómo hago yo para abrir esta mierda? Ah Ya hemos visto Esas artesas antes ¿Verdad, Manu? ¿Qué? ¿Qué artesas? Hostia Lo de congelar Cierto No, no, no ¿Cómo era esta mierda? Ah, sí Creo que lo bloqueo Por aquí Y va para allá No No Ostras, tío Esto de ponerme Puzzles de antes Ahora Es un golpe a traición Ya no me acuerdo Cómo cojones Iban, tío Mira ahora Ahí Sí Y el otro puto lado Espérate Que eso entonces Tiene que tener un secreto ¿Sabes? Está yendo el agua Por ahí Ah, que se ha quedado así Ya, vale Pues cojonudo Entonces si hago esto Aquí Ah, este está vacío Tío Entonces eso que es Hay una grieta ahí Hay una grieta ¿Cómo huevos hago Para que vaya para allá? No Es que tengo que venir aquí De alguna manera Igual es para luego Venga, vamos a pasar Porque yo ¿Cómo hago para ir hoy? Es la razón Por la que propusiste Esta alianza Esperas que lidere Tus ejércitos En el Ragnarok Esa es tarea De Tyr No mía Está claro que Tyr Ya no es Un cofre De las Nornas Ni yo tampoco He dejado atrás Esa vida No lo de matar Dioses Si no ¿Qué estamos haciendo En este reino? Ya Estos parecen Un puto matrimonio Ya, tío Eh Tenemos aquí Un nuevo putle De cofre De las Nornas Perfecto Primero Ahí está el otro ¿No? Sí Joder Están un poco A la vista ¿No? Un segundo Y el tercero Está allí Madre mía Uy Esto vamos a tener Que rayarnos Haciendo Mierdas Del arco Lo odio, tío Entonces ¿Qué huevos Quieres que haga? Me cago en la puta Pero ¿Qué cojones, tío? Parecía un puzle fácil Y tenemos esta mierda Espérate 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 No Ah, sí, 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 sí Mira Está conectado Igualmente Buah Pero si no Le estaba ni tocando Tío ¿Qué rotura es esa? Bueno Mejor para mí ¿Sabes? Igual se podía hacer así Con el otro rollo Dos de cuatro Uf Aún me quedan un montón ¿Cuántos cofres de esos llevo, tío? Llevo un huevo de ellos Os voy a joder todo Vale, eso ya está Entonces Espero luego encontrar lo otro, tío Había una grieta de esas Y... Buah Son... Pues atúrguelas Eh, Freya ¿Dónde cojones está el bicho ese? ¿Dónde? Está ahí arriba Vale Pero qué cojones de bicho más pesado, tío ¿Qué haces? Ah La puta Dale, dale, dale No, no Freya A la otra A la otra Bueno, da igual Tú hazlo que te salga del pototo ¿La has matado? Nueva entrada Pesadilla parásita Estas pesadillas tienen el poder de poseer a otros enemigos Así los hacen más fuertes Si aturdimos o matamos a un enemigo poseído Lograremos que la pesadilla parásita salga de su cuerpo Vale, es una mecánica interesante Eh, metete a ver su entrepecho de la espalda Y aquí llegamos a la otra sala ¿Qué? ¿Qué pasa? Este musicota que viene ¿Y cómo cojones hago para que se abra esa puerta de mierda? Si esto no llega al agua Eh... Vamos a explorar un poquito más ¿Qué es eso de aquí? Ah, no Un sello Vale Tenemos aquí una mierda de vida Y ahí tenemos un enfrentamiento ¿No? Sí, mira Espérate, mata esa hija puta ¿Se ha poseído a esos? Joder, qué pesada, tío A ver No, no, tú tranquilo Si no pasa nada ¿Quién coño me está disparando, guarradas? Esa hija puta ¿Dónde vas tú, cabrón? No, tío ¿Por qué viene la hija puta esta? Y aquel cabrón se tira Me cago en tu padre Ven aquí, tú hija puta Ya sé que tiene una puta sombra venenosa, tío Ven aquí, tú Quiero dejar solo al hija puta ese Eso, entretene con Freya Hazle tu cosa ¿Dónde está la hija puta esa? Ahora Joder Estamos en peace Vale Me sigue mosqueando aquello, tío Era eso De los Jotnar De los Jotnar Tampoco es que pase nada malo Por la disparidad de tamaños O el número de miembros, ¿no? No se ha abierto eso Yo estaba seguro de que eso se iba a caer, tío Ah, no, no hay nada Aparecía un túnel Pues no sé si en la otra sala Hay puzle Para aquella mierda Para la grieta Gestión del aire A nivel completado Cofres golpeados 75 de 100, tío Vamos a hacer ahí Eso se puede explotar Abrimos esto Me gustaría probar aquella mierda Pero no sé si tengo Lo que se necesita Ah, mira Hay que subir por ahí Sí, ¿no? Ella ya se pone aquí A ver Luego igual intento aquello Tiene que ser parte del puzzle Desviar el agua De alguna manera Igual bloquea el agua No sé Pilla esto Estamos yendo muy a fondo No, eso es haciendo así En verdad Ah, sí, sí Ha soltado algo Mira Metal pulido Ah, amigo Ahora, ahora, ahora Esto Vale, vale, vale Cojonudo, tío Ajá 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 Sí Quizás si exteriorizases tus dudas No explotarían cuando hablas con tu hijo No dudo De cojones ¿Qué coño pasó? Ella sabía lo que había dejado atrás Nunca me habría pedido eso ¿Por qué necesitaba pedírtelo? Ella vio tu destino Tres familiares de Odín muertos Al dirigirte donde ella Te encamino Ah, ya sé ¿No crees que sabía exactamente Lo que significaría enviarte a Jotunha? Con jefuras Y probablemente en grado superlativo, Alteza Al fin y al cabo Todos estamos haciendo un esfuerzo Por cooperar Pues puede ser Que tenga razón Tienes razón Ah, ya se espera Venga Vamos a hacer girar esa rueda Y ahora sí, ¿no? Sí Es un comienzo de trabajo Dice Vale, tenemos ¿Qué coño pasó? Vale Pues esto va a ser duro, ¿eh? Esa mierda siempre es dura Pero bueno Oh, coño Hay un chepudo de estos Dos chepudos de esos Y luego las Venga, que venga tu colega Cuidado, cuidado, cuidado No quiero usar la ira No quiero usar la ira Porque se supone Ah, mierda, claro Que esa mierda explota Ya no me acordaba Vale Joder, qué pesado Jauja Quita esa guarrería de ahí No Que me da con la mierda Grande No, tío Uy, bicho cabrón No Cuidado con la mierda Esa que explota, tío Cuidado con esa guarrería Joder, tío Qué pesado Ahora Estás muertísimo Buah, me he quedado casi sin vida, tío Vale A tomar por culo Pues ahora hacer la grieta Va a ser jodido, tío Tengo que usar la ira Nada más empezar Vale Bueno, a quien le apetece un poco de aire fresco Sí A todos Me lo imaginaba A todos, sí, a todos Puedo sentirlo Vale Tenemos aquí varias encrucijadas Pero yo quiero hacer esta mierda Lo que pasa es que no voy a tener habilidades ahora Bueno, venga Nos vamos a atrever ¡Vamos, Freya! Ah, no Ah, vale, vale, vale Pues haberlo sabido hubiera usado el El poder este de mierda La ira Vale, ahí está Eso Aquí Qué huevos hay Pues Nah Era una sala grande Como que para combatir a estos dos Yo creo, eh Porque ¿Qué cojones es esto? Ah, plata Tenemos un montón de barriles Y cosas del entorno Como para hacerles daño Eso Es lo que entiendo Sí Pues vale Pues no sabía, tío No tienen otro color Claro, estaban azules Igual es que ya Creo que se ponen azules Y están moradas Cuando Cuando va a salir alguien Creo que están moradas No me acuerdo ya O eso indica el nivel No estoy seguro, la verdad No intentaba provocarte Ni sembrar dudas Sobre tu matrimonio Tu matrimonio Es que me parece Que tus pensamientos Aún no están a la altura De tus instintos Y yo sé algo sobre eso Tu matrimonio No quería sembrar dudas Sobre tu matrimonio Joder Espero que no, tía Así no te lo vas a ligar Al Kratos Tampoco Es un misterio Como hizo la otra Para ligárselo Eso también Te lo tengo que reconocer Porque este hombre Me lo imagino Quedando para ir para el cine Joder Solo le gustan Las pelis de Stallone Como a mi padre Para que reflexiones Y decidas Si estás listo Para lo que significa Crear esta arma Y usarla Vale Que puta arma Estamos haciendo aquí Buah Un objeto guapo Me va a dar Aunque igual Es alguna broma Si un gag del juego Porque todo parecía Como muy raro A ver Donde salimos La La forja Vale Engeriar Yo decía Engeriar Y Tío Estamos en la mina Aquella Donde 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 Faki Que te fucking Que dice No me jodas Como era que se iba A esa mierda Donde estas Brock Donde estas Ah es verdad Nunca supe llegar A esa mierda Tío Como desde ahí abajo Pero no entiendo Como huevo se va ahí Ah Era tan sencillo Que esto Menos mal Que el juego Nos ha traído De vuelta aquí Tío Cojonudo Pues ya Podemos dar Mi to Va a ser una mierda Eso Hierro forjado Claro Una cagada Del principio Tío Que gallan Bueno da igual Más vale tarde Que nunca Venga dale Brock Vamos a la puerta Aquella Que no pudimos Abrirla otra vez Aquí nos encontraremos Con otro Bicho de aquellos Puede ser Otro lagarto Oh no Esta puta Guarrería Está ya Mil Me ha dado Así de golpe Tío Y esto Desde cuando ha crecido Aquí Sois unos putos Cerdos Tío Hay que ir limpiando Ahora esos ¿Qué haces? Ah ya está ¿Cuántos hay? Ah tío Es que eso es brutal Tío El R2 Lo tengo Pero 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 brutísimo Tío Está a nivel máximo Pero Joder Mete una hostia Como un melón De grande ¿Esto qué es? Ese pavo estaba ahí antes No sé Plata Bueno 36 Tampoco es que Me vaya a sacar de pobre ¿Qué cojones es aquello que se ve? Espera Tenemos aquí vida ¿Cómo voy? Va voy perfecto Tenemos ahí Un enfrentamiento ¿Cómo cojones Se bajaba ahí? ¿O es para luego? ¿Es para luego eso? Espera Espera Brock Va No voy a coger la piedra Esa para lo que me queda Bueno Si no voy Luego cuando vaya por Freya Aquí no sé si entré la otra vez Tenemos ahí Sí Eso Eso es cuando Es donde nos enfrentamos Al lagarto aquel Tío Y tiene pinta de que ahí Hay alguien más ¿Eh? Al teleport Ese que hace Tío Es que se supone Que murió Claro Por eso no quería Igual Síndry que venía Eso no está bien ¿Qué? ¿Hay que arreglar esta mierda? Venga dale anda ¿Te das cuenta De lo que pasa? Esos malditos ojos voladores Han hecho su nido Sobre los cables Hay que encontrar La forma de vida Mira esto ¿no? ¿Qué haces Kratos? Tío ¿Por qué haces estas cosas Tanto? Atrapasueños Nivel de bronce Tata Tatata Tatata Tata Parece que esa rueda De arriba Abre la puerta Ajá Aunque no podemos Llegar hasta ella ¿Por qué? No tranquilo Si yo estoy Encho un puto Magiever Buah estoy yendo Un poco a lo puto Loco ahora No me entero De que hay que hacer No se puede Subir con un gancho Por ahí Mira si hay Algún modo De elevar El elevador De elevar El elevador Muy bien Dame el hacha Esto qué Ya está, tío Bastante easy Estoy yendo un poco a la bestia Y yo ahora ¿Te diste cuenta de que los enanos del campamento Se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? Sí No parecían sorprendidos Ahora puedo girar esta manivela Y tapar ese geyser de ahí Dame la señal en cuanto estés listo Qué geyser Ahora Vale ¿Y yo ahora qué huevos tengo que hacer? Ah, subir por el Dale Dale, tío Que allá voy No ¿Para qué? ¿Qué coño hizo eso? ¿Qué pollas? No he pillado Igual me he saltado No debería haber venido aquí Entiendo que allí habría algo, ¿no? A ver No he pillado Tira otra vez Sí, sí Ah Joder, tío Ahora sí que funcionó No pillo Ah, claro Porque yo tenía mi puta hacha ahí No funcionó bien Espérate, tío Sí, sí Ya, ya Ya te entiendo, tío Perdón Se me fue la pinza Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Vale ¿Se cerró la puerta, tío? Esto que huevos es Ah, para subir por ahí Una vez más Sí, sí Eh Yo me encargo de la manibela Tú Haz el resto Va Ok Busca Encuentra el ángulo El ángulo, ¿no? ¿Eso es lo que haces? Yo que sé, tío Estoy todo perdido El ángulo El ángulo A ver, tú dale, tío Yo miro qué pasa Esto se tiene que ir a la mierda Para que yo le dé la movida a esa, ¿no? Sí Hola Vale ¿Y ahora qué hay que hacer? Dale ¿Se abre la puerta? Sí Sí Sí, sí, ya tranqui Ya lo he visto Hay un rollo de esos de tirar abajo Para que él suba luego ¿Eso qué es? Erupción de Atlas Ataque rúrico fuerte A ver Erupción de Atlas Joder No está mal, tío No está mal Pero es que el embate de NMEA este Es que es la pomadísima Me encanta ¿Dónde está? Yo he visto que había una cosa Mira Esto qué huevos es Vale Ah, espérate, bro ¿Qué haces, bro, tío? ¿Por qué liberas enemigos cuando yo no estoy? Viene alguien He escuchado como Bueno, es igual Ok Rompemos esto Y ahora vamos por aquí Y ahora vamos por aquí Y ahora estamos subiendo por aquí Creo que nos han visto Espérate ¿Quién nos ha visto? Ah, esas putas mierdas Espérate A tomar por culo A tomar por culo Qué idiotas Vale, tenemos que tirar esto Ahí está Ahora entonces ya no tenemos que hacer la batochada Tengo otro acertijo para ti A ver, cuéntamelo ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? Bueno, veamos Algo abstracto, espero ¿El apetito? No, eso no encaja ¿A dónde hay que ir? La leña del árbol caído Vaya, qué ingenioso La leña Vendrugo Vendrugo, dice Vale Hay que volver, entiendo, ¿no? O no Ah, sí, sí Claro, claro, claro Hay que volver a esta mierda Perfecto Vale Esto tiene que estar ya Sí Venga, vámonos, tío Apúrate No, no, no Broma Cancelar, cancelar Que he visto un cofre ahí Me cago en la puta Mierda, tío Había cofre allí El viento El viento Nos va a dar el poder Para las mierdas esas Ah Vale, ¿y qué vas a hacer? Eso es lo que necesitamos Para esas cosas que llevamos Viendo medio juego Que soplan Oh, tío Quiero la caja de plata Pero no quiero darle otra vez Al ascensor para abajo Nos esperamos a que A volver Va, venga Me voy a arriesgar Voy a Me vuelo problemas Dice Tírale tus cosas Esto es que está rotísimo, tío Joder, tío Oh, cabrón Mejores hombres lo han intentado Y mujeres Y perros Y perros Pobre Brock, tío No hay una criatura Más mágica En que Vale Llevo esperando La oportunidad De verla Desde que le llegaba A una Noquen a las rodillas Pues nada Decía que era demasiado Tosca Ha llegado el día Tengo la piel De los juanetes De gallina ¿Qué hay allí? ¿Ves? Eso Nunca te había visto Tan Reverente Estás nervioso ¿Qué? Calga No No me fastidies Pobre Brock Mira, ¿ves? Esa mierda Que me lo van a hacer Con el viento ¿O qué es esto, tío? Se oye así como una música Un tanto Oigo un cuervo, tío Míralo al hijo puta Y para eso me bajé, tío Ay, estos son una bendición, tío Toma, tío Ojalá todos tus putos hermanos Fueraís así, colega No los que están dando vueltas Como unos toca pelotas Qué chula esta zona, tío Muy chula, eh Vamos, paliducho Muy chula esta zona No funciona ¿Y ahora qué pasa? No sé, tío Aparta A ver, mira tú, tío Tenía razón, Kratos, tío No funciona Repara el interruptor Vas a ir ahí, tío Y vas a usar el viento En esa cosa Vale Esa hacha nuestra, tío La cosa plateada Y puntiaguda Ya la verás ¿Qué hago, tío? ¿Espero o qué? ¿Y esta señora Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos ¿Eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Te sientes aliviado El hacha Bueno, ese proceso en particular Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente otro día Mira, hay ratas, tío ¿Qué? ¿Yo qué hago, tío? ¿Espero o me voy a tomar un café? Ah, mira, mira, mira Aquí hay algo Cortar Ah, esto fue lo que me pidió, tío Podías hacer más Hacer resistencia al gatillo Con esta mierda Ok Qué raro que en la brújula No me dijeran Coge eso O hace esa mierda O yo qué sé ¿Y esto no lo necesito? Solo lo azul Toma, tío Y ahí tienes esa movida Era la única que entendía Mi gran sentido del humor Era una mujer estupenda A pesar de su gusto en hombres Claro Qué cabrón Ahora necesito un trozo De ese material Vale, ya lo vi Es el que Sí, sí, sí Ya lo vi, tío Ya lo vi Qué raro es lo de los Gastillos resistivos Es como No sé Es muy raro Tío ¿Qué, tío? ¿Qué hiciste ahí? Vale Ah, vale, vale Sí que es personaje Sí, es difícil de seguirlo Pero es un cachoto A ver, dale Venga, métele Perfecto, tío Ha quedado súper arreglado Eres un puto manitas MacGyver El MacGyver azul Le llamaban No jodas El ascensor va para abajo No para arriba, chaval ¿Dónde está la forja? ¿En un volcán submarino? No jodas La señora Yo Esto ¿Qué huevos es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Una alga Señora Señora Nos va a hacer el arma Entiendo Una lanza, tío Una lanza Para metérsela por el culo a Heimdall Una forja natural Dijo, claro La señora es una forja ¿No? Digamos que Con la magia Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Dale la mano Muy mágico Este momento Omega Omega Un boomerang ¿Qué es? No Bueno, un boomerang Era como una Rollo espartano total Qué bueno Es un anillo El escudo Es como un emblema Que se expande Y esta va a ser una lanza anillo Me lo imagino, ¿no? Y con la lanza Vamos a poder abrir No sé si los rollos esos de luz O los otros Estaba claro Casi lo olvido Señora Para nosotros Sería un honor Que nos la Bendijera ¿Me está? ¿Hola? ¡Hola! Ni puto caso le hizo ¿Qué le ha pasado? Ni puto caso le hizo Me he ignorado completamente Las sirenas no atienden A nuestro lenguaje corporal Sino a una parte De nuestra alma Una parte Que me imagino Tú no debes tener Tío ¿Por qué fue tan Tan sincero? ¡Maldita sea Síndrica Garruta Embustera! ¡Lo sabía! ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla Sí Y la única Que podía hacerlo Acaba de irse a nadar Por ahí Con los peces Necesita ser bendecida Por un gran herrero ¿Qué? No Ya no ¿Qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes Que mi alma No está completa? La bendición No servirá de nada Lo único Que importa Es la esencia No la forma Joder También vaya forma De enterarse Tío Qué mal rollo Es la primera vez Que le veo la cara Tan de cerca Y que ayer Reposo Al cumplir Su cometido Este pavo Tío Le ha echado Un lapo A la Qué personaje El cabrón Qué puto amo Tío La señora de la forja Nueva entrada del saber Qué puto amo El tío Ahora me van a decir Cómo se usa No, mira Hay enemigos Pulsar No puedo dejar Que te lleves A casa Nuestra nueva chica Pulsar Eh tío No vale esquivar Yo pensé que íbamos a hacer algo Con el viento Pero en breve No me han dicho Cuidado Cuidado Mierda tío Le había dado Quieto perro Qué pesados Son estos bichos Joder Vaya manos Qué venías a hacer tú Drownir puede lanzar Y limitar Arrójala Ah mierda Tío Que es bro Que ese tío Como es azul Me equivoqué Y qué es lo de abajo Tío Para detonarlas Buah Esto está muy guapo Tío Y muy roto también Mierda tío Cómo es tan rápido Ese puto ataque Otro más Buah Esto está muy cheto Y puedo lanzarle a varios El puto unicornio Ah que viene uno por detrás Vale Joder Qué guapo tío Me encanta Súper divertido esto Qué bueno Estaba el pavo allí arriba Subido Mierda tío No doy puto esquivado Ese ataque Quieres parar tío Ahora ¿Dónde están? Está muy guapo Lo de la pegar Esto ¿Qué onda cabrón? Mata sombras Nivel completado Encuentro camino Montaña abajo Mira tío Cambia tu arma Estaba claro que esto tenía que tener un rollo Pues ya sabemos qué es lo que nos hace hacer esa mierda Lanza de Draupnir Buah tío Y qué tenemos de esto Pues está guapa Es nivel 5 Ya claro Obviamente te la ponen un poco cheta Porque si no No se equipararía con lo otro Voy a hacer esto de valor Esto en teoría es para stunear a los enemigos Pero bueno yo me lo uso para curarme Y ahora hacemos Ira Furia Furia Vale Joder tío No voy a coger el ascensor Aquello que me deje de plata Buah Ok Vale Tengo lanza Hacha Espadas Nos falta un arma Oh mierda Que no Que lo tengo lleno Va da igual Tenemos que terminar de poner a prueba la lanza Vamos Puede que haya que usar la cabeza Joder tío Me dejé la mierda Que ya Que saqué yo de allí Espera 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 Que pasa Ah Que te pasó tío Cómeme la espita Cómeme la espita De ojos de ojos por todas partes Ve calentando ese brazo Ah sigue haciéndolo Vale Ya ya tío Toma cabrón No No me dispares cabrón Ya ya Joder Que hostia me dio Ah no Que explotaron todos Ah pero Pero no se mueren Joder Pero tío Que ya lo he roto Aquí hay otro Aquí tío Vale ¿Dónde coño hay más tío? Yo no veo un carajo Ah allí Míralo Joder Que pesados son estos bichos Me estoy empezando a encabronar Está ya Sí Experiencia de Kratos Alguien más Que viene a tocar los huevos Que pesados Que pesados Que como se va la mierda Esa Ah allí mira Vale Vale Está guapo Y eso Y eso Joder tío Estamos reventando la puta montaña Con esta mierda Vale Está chula Está chula Le da otro toque diferente Un poco más gallina Me va a ayudar muchísimo Porque disparar el hacha No me gusta nada Pero en cambio Disparar esto Me va a encantar Tío Venimos de aquí Venimos de aquí Sí Porque cuanto más Se alejan los hechos de ti Más grande es su recuerdo En tu mente No Eso es una estupidez Ahora que lo digo En voz alta Qué cabrón Qué día más bueno Se está partiendo el culo La costa del De Mimir Vale Pues este ya está Ya voy Ya voy tío Me equivoqué Pensé que había más Chicha por ahí Mira Esto Tenemos lanza Tío Me encanta Me encanta Me encanta Eso sí Voy a poner las espadas Y cambiaré a lanza Cuando quiera que sea Algo más alejado Pero así Para hacer cobardica Y tal Está genial Tío Cuando vea Esto Esto es No Esto es No Los ojos Están apoderando De las sombras Hay que cambiar Oh no Ahí tienes ¿Cómo había que hacer esto? Ah sí Escudazos ¿No? ¿Quieres parar cabrón? Me cago en vuestra Putísima madre Hijo de puta Tío Hala ¿Dónde está La mierda Esa Lo he matado Vale Ya está Sí ¿Verdad? Se los he sacado A hostias Y esto funciona Con esa mierda Sí Busca Busca un buen ángulo Y arroja La lanza De frente ¿Cómo? Sí ¿Lo ves? Coño Qué guapo Tío Y eso Qué huevos es Ah Esto puedo ir Para aquí Yo Vale 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 O sea Que la lanza Esta Ya nos Nos arregla Todos los rollos Esos Joder Bueno Está bloqueado ¿Cómo? Está bloqueado Chaval ¿Pero qué dices? Vale Pues entonces Ahora hay que intentar Ir por aquí Mira qué guapo Por allí ¡Eh! Puso una mierda ahí Mira Guau Pues estoy un poco jodido Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Tío Tranqui Tengo que meterlo Desde aquí ¿No? Quieto Quieto ¿Qué haces? Ahora 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 Guau Pues estoy un poco jodido Yo no sé si voy a poder Hacer una grieta De eso Cambia esto Que saldrá de aquí Tío Estoy fatal de vida A ver Vamos a ver No jodas En la trampa Ah Ah Genial Lo tienes Ah Uno de seis Lo siento No quería asustarte Ni nada Y no lo has hecho Ya Puedes llevarle eso De vuelta a Rata Tosco Cuando estés listo Vale 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 Cojonudo Porque pensé que iba a ser un enfrentamiento Viento solo hace el fuego y hielo sean más letales Complementos de lanzas Mira Paso de esto Defensa Es lo mismo Joder Pues es mejor Tío Me da más rúnico todavía Paso A rúnico 118 Va a ser una maravilla esto A ver Vale Pensé que era un enfrentamiento Pero no lo era En verdad Y esto Tenía yo que hacer esto No Si Hace así Y ahora Cuidado abajo Cuidado abajo Dice Que grande el bloque Vale Tengo un último favor Que pediros a los dos Y podremos quedar en paz Cuéntame tío Lo que pasó antes en la forja Con la señora Si quiero contarlo Es cosa mía Tío Soy espartano Yo no soy un chascas Somos hermanos Tío Puede que por algún tiempo Que hijo de putas En mi mire Oh Vale O tal vez No jodas Lo ha poseído Coño No me jodas Tío Hostia Pero como hay tanta peña Aquí tío Pero que cojones Pero que pasa aquí tío Pero porque hay tanta vasca Aquí Mata este Como se va para el otro lado Tío No, 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 no Así, 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 así Pilla esto Entiendo que es para que use esta mierda Qué pesado son esos Tío Vale Nivel de bronce Completado Brasas Abrasivas Venga Venga Al corro de la patata Vale Vale Hemos matado Hemos matado a ese Hemos matado a ese No Sigue vivo el hijo de puta Mierda tío Para con esa guardada Tengo mucha manía A ver tú Grandote Ven Ni puto caso me ha hecho Tío Le he mandado un fogón criminal Ya, ya, ya me imagino Y tú Qué cabrón Ese ya está más que muerto Cuidado con ese hijo puta Vamos a matar a este Vale Y aquello que pasó Ya, ya Tranqui tío Os le voy a dar a la ira Y ahí Qué cojones hizo eso Ah, era para matar a esos tíos Ven, ven Ven si tienes pelotas Vamos, mata a ese Mata a este Creo que este lo conduzco, ¿no? Sí Cojonudo Porque te voy a utilizar Para darle de hostias a tu hermano A tomar por culo los dos, tío Vale Mucha versatilidad nos da la lanza esa, eh Mata ogros Mucha versatilidad 3 de 6 Nos da mucha versatilidad Me gusta mucho Vale Porque me da tiempo a huir como una perra Está muy bien, está muy bien Eh... Carga Uldra Ataque rúnico rápido Para la lanza Cojonudo, tío A ver cómo es Dale, dale Que no lo he visto, tío Dale Kratos Dale, dale, dale No te seas malo Es como una ensartada así guapa ¿Puedo mejorarlo esto? Lo voy a mejorar ¿Por qué no? Y luego el siguiente Ya, sí que no Siete mil y pico A ver Vamos a probarlo Venga Muy guapo, tío Muy guapo Vale Cojonudo Y ahora digo yo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? 220 Eh Vale, si queréis, tío A ver, cuéntame Gracias Ya es una buena lanza Bueno Está bien Se puede fabricar Se puede fabricar Y esto ¿Y esto qué hace? Ojo 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 Esta es 40 Pierdo suerte Tengo muy poca plata Y el cinturón de esta Ah, lo puedo mejorar, tío Ahora vamos a seguir con el set de Lundra Porque me parece que está Muy, muy roto Da de todo, tío Mira, podemos hacer otra mierda De estas del amuleto Genial Y qué más La armadura de pecho Entiendo que lo puedo mejorar No, me falta lingote asgardiano, tío Qué puto Hacha leviatán Tenemos llama helada, no Y espadas del caos Tenemos esto, no Y los pomos y eso, tampoco Hueso petrificado Hueso petrificado Y la lanza Nada Espera Lo de abajo, que Nada Esto, nada Escudos Tampoco nada Vale, pues Estamos ya bastante OP Mira Ay, perdona, tío He sido demasiado bueno Para que ahora se estropee todo Nada, tú tranqui, tío No hay fallo A ver Ah, tiene un diálogo ahí Eh, armadura Amuleto Claro, el amuleto Eh, yo qué estaba poniendo Me gustaban los de Alfheim Quería poner el de Alfheim El de Helheim Qué hace Vitalidad 10 Fuerza suerte Fuerza rúnico Fuerza reutilización Joder, tío Vamos a poner este Y me voy a ir poniendo Buah, ya Debería empezar a combinar Los Los de Alfheim Ah, tengo dos de Alfheim Mira Sí Pero no me lo desbloquee Hasta que no ponga un tercero Espérate, entonces Este qué hace Fuerza 8 5 El de Svartalheim Nilfheim Hace 3 12 Reutilización Defensa 10 Reutilización 10 Buah, no sé qué hacer 12 3 Quitaré uno de estos dos Porque este me da 3 12 Svartalheim Defensa 10 Reutilización 10 Venga, voy a quitar este Y voy a poner El de Alfheim La fortuna Fuerza 4 9 3 12 Este Y tenemos El El conjunto de encantamientos De Alfheim Bonificación Esquivar en el último segundo Potencia el siguiente ataque de Kratos En función de su fuerza A ver Yo no sé si debería centrarme más En las stats Y dejar eso tanto Porque Brock Cuando conociste a Faye Estaba Párate ahí, asesino Eh Brock no va por ahí Deshonrando la confianza Que depositan en él Ni siquiera Cuando atañen a los difuntos No me ves por ahí Contando tus asuntos A todo el mundo ¿No? Cuéntamelo De Faye Vale, tío Pues nada Yo me piro, eh Venga, quédate ahí Brock Para abajo Que nos vamos Joder Estamos en el Todos se encuentran sobre hielo Demasiado fino Y eso es decir mucho Y estamos en el En al lado del ascensor Donde me he dejado esto Genial, tío Genial, genial, genial Vale, vamos a ver Que está haciendo Freya Sí Vamos a dar Eh, que pasa No hay nadie ya ¿Dónde están todos? Mal rollo Mal rollo, tío Hijo de puta ¿Y por qué viene con el enano este? Imagina mi sorpresa Cuando Atreus apareció Llamando a mi puerta Este es un hijo puta Provocone Él está bien Por cierto Y continuará estándolo Siempre y cuando Yo regrese A Asgard Dentro de poco Qué hijo de puta Y por qué trajo al enano Nuestro amigo aquí Tiene Tiene Mucho por lo que vivir Discutible Vete ahora Pero compórtate Lanza nueva Nunca me preocupé Por Brock Pero desde luego Tiene talento Quítala, tío Quítala Que no la toque Qué perro el tío Lo sé Le dice Kratos A mí Ese chico Tuyo Es como esperaba Qué hijo de puta Mira Muy listo Bueno ¿Seguro que es tuyo? Es broma Creo que deberías estar Muy orgulloso Él es la llave De la paz En esta era Liberándonos De esos augurios Y profecías Mi hijo No es tu llave Oh Dios ¿No usan metáforas En tu tierra? O mejor dicho Usaban Lo siento Eso no es justo Usaban porque no quedó nada Eres el dios Que eras antes Y ahora Es tu oportunidad De demostrarlo Dame a mi hijo O conocerás Al dios Que era ¿Y qué Tipo de dios Es ese Kratos? ¿Qué crees tú Saber De la divinidad? ¿En tu vida ¿Te ha venerado Alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera Imaginarlo? ¿Imaginar Esa clase De amor? ¡No! Los mortales Te dan igual Solo te importa Tu propia persona Ese monstruo Que mata Sin motivo Temes Temes que nunca Llegues Ni a acercarte A comprender Ay amigo Que tu hijo No tenga prisa Por volver contigo Le gusta mucho Picar al tío este Le gusta mucho Picar ¿Para qué? Bueno Por placer Se ve Porque tampoco La forja del destino Se ha completado Ve con Sindri Cuando estés listo Me dicen Experiencia de Kratos Y de Freya 5000 Tenemos que ir a mirar Qué cojones Es eso Que había allí Hay como una grieta ¿Quieres ver Lo que me ha hecho Brock? Esto me ha hecho Brock Mira No, eso no Joder Ya lo sé Bonita Pero coño No Hijo de puta Pero qué pesados Son estos Bueno Igual No domino Aún esta Esta puta mierda Vale Guerrero Eil Gerhard Pero qué cojones Me cago en todo Tío Vaya mosqueo Que tengo encima Ya iré a tomar Por culo un año Tío Sois muy pesados Vale Mira ¿Qué son los poderes De Dravnir? Aunque si te soy sincero Me preocupa Hemos forjado un arma Para matar a un dios Podría decirse Que estás a punto De volver al pasado Me da miedo Ayudar a otro dios Violento Me da miedo Por ti hermano No cojones Vamos ahí Podría iniciar una guerra La guerra Si ya no es asunto tuyo Tal vez Freya Esté en lo cierto Y los gigantes Pensaran en ti Desde el principio Ah Por aquí Tengo curiosidad En ver que es en esa mierda Tío No sé si la curiosidad Mató al gato Pero bueno Como siempre digo Tiene siete vidas Vale Tenemos aquí Una mierda De esta Aquí vamos a tener Salsita Pero tenemos a Freya No Quita eso De Ski Alpha Uh Vaya hostia Te llevaste Mira lo que se hace El colega Peter Water Peter Water Toma Peter Water Pues haz algo Tú también Dale a ese Bien Uno de esos putos Pero que coño Que estaba haciendo La puta animación Toma cabrona De mierda No Mira se acabaron Las putas hostias Tú vas a morir ya Le vamos a subir La barra De postura O como se llama Chutetín Estás muy jodida Bonita Ven aquí ¿Qué coño haces? Ja puta Joder Joder tío Pero cuántos putos Pero cuántos putos Ataques De su sabe hacer A tomar por culo Acechadora Feroz Aunque la mayoría De las acechadoras Prefieren el arco Hay un pequeño Y selecto grupo Que optó por la lanza Y han conseguido Dominarla Un lanzamiento De lanza Bien ejecutado Les permite Derribar a presas Más grandes Y a cualquiera Que les moleste De un solo golpe Pero Por no mencionar El aspecto Tan amenazante Que tienen Al blandirla Una lanza Larga Y afilada Vale Pero Pero aún así Comió la de Restos de bestia Cuero En verdad Los materiales Eran bastante Ah bueno Claro Faltan los materiales De la grieta Sí que estos son los buenos A ver Eso Polvo de los reinos Y madera petrificada 6 Necesitaba Madera petrificada No Hueso Creo que era Metal pulido Y acero Va Venga Da igual No pasa nada Bueno Esa no fue muy difícil Tampoco Es que Cada vez vas teniendo Tantos recursos Que podría haberla Cosido a putos lanzazos También Pero bueno Estuvo divertido A ver En teoría El ascensor Nos dijo Freya Vamos a tirar Hacia la mina Pa que Si ya tenemos esto Que queremos hacer ahora A donde coño vamos Eso es la salida Misteriosa Y ahora Eh Tenemos un totem Que coño Eso Ah Tenemos un cuervo Y tenemos Una mierda de estas No creo que esa sea La herramienta para el trabajo Y que cojones hay que hacer Quiero es que te enseñe Oh Para matar esto Tienen que estar cojonudos Si el puto cabrón Pasara por aquí alguna vez Mira Es esto Si Clava lanzas en cada una De las tres runas Y detónalas a la vez Ah Y donde cojones Está el cofre Las runas Se repararán Solas A menos que detones Las tres a la vez Pero Ah Mira El cofre está aquí Mira Hay otra ahí Le he dado Tío Mierda Ahora sí Me falta una No habrás visto una mierda De esas tú O Freya Mira el puto este Aquí pasando por al lado mía Te vas a cagar Ya A tomar por saco Vale Me falta encontrar Un rollo de estos Tío Que cojones estará Ah Está allí el otro Míralo Vale A tomar por saco Vale Pues lo único Era encontrarlo Tres manzanas Creo que llevamos Efectivamente Me faltan Tres cofres De estos Sabemos que está El de Alheim Y luego No sé Y eso Porque Ah Una mariposita Te gusta mi nueva lanza Mira lo que hago con ella Desaparece Aparece Bueno da igual Veo que no estás impresionada Vale Vamos a ver a donde Tiramos ahora Por lo menos Para saber Tenemos que ir Asgard A matar al gilipollón Aquel Eso me prestaría Ah claro Lo que dijo Pero vamos a volver A la mina aquella Donde estaba Tir encerrado Igual había un portal Allí O algo así ¿Tú que crees? Yo nací listo Realmente lo de Supongo que una diferencia De opiniones No es lo único Que dejo al margen Con esta alianza Mientras el plan Sea matar a Heindal Todo lo demás Es secundario También se dice Por ahí Que Odín Tiene un pálpito Sobre lo que nos proponemos Que cabrón También se dice Por ahí También se dice Por ahí Fue su manera De decir Que es No ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Se te ha quedado Toda liruca? No jodas Ya empezamos Digno de un rey Se ha iniciado ¿Qué? ¿Dónde está? Ah Este es Hijo de puta Pero Podrías Escapar Otherfield El despeador Pero Qué puto cabrón Este Tío Tío Me está reventando Otherfield El despeador Mierda Tío Quería hacerle El parry Vale No sé si Enfrentarme a él Llevo un montón De enfrentamientos Opcionales Lo voy a intentar Una vez Tío Pero quería saber Yo quería matar Al pavo ese Al chulito Al chulito ese De mierda Joder Quería matar Al chulito Vamos a intentarlo Una vez más Venga ¿Cómo voy De todo? Bueno Más o menos ¿Dónde está? Eh Aquello es un acceso Místico No Arregla Tú Gilipollón Ah vale Vale Hay que darle Con esa mierda Vale 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 Ya entiendo Pues lo voy a intentar Una vez Venga No Esto Tío Vamos a intentar Currarle al payaso Este Vale Joder Tío Pues qué puta distancia Hay que darle A eso Muy bien Mi puto ataque Toma Vamos Tío Me da siempre Eso Como cojones Esquiva Pero tío Joder Lo esquivé Por 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 No Tío Bueno A ver Entonces Sí Tengo que hacer esto Clavar esa mierda Desde aquí E ir para aquí Por aquí Y tenemos Este acceso Místico Genial Y esto Lo tiro para abajo Así tenemos atajo También Cojonudo ¿Qué? Este quiere una secundaria También Vale Un martillo Un martillo de forja Chiquitín El símbolo De la antigua resistencia Solidaridad gremial Y eso O así era antes Hasta que los Aesir Lo enterraron Bajo una enorme estatua Enana en la bahía Según los enanos Se alegran De volver a verlo ¿No te preocupa Que pueda atraer La atención De los Aingeriar? El Padre Supremo Casi me reja el cuello Para llegar hasta ti No importa una mierda Lo que piense Cuando lo tengas Nos vemos en el bar En el bar Vale Pues me ha dado Una secundaria Ah Ah Ok Vale Vale Y esto Puedo ir aquí Y si me meto Por ahí Mientras invoco Al papanatas Este Vale gente Pues hasta aquí Con la tumba De este pesado No lo he intentado Muchas veces Muchas más El del anterior El dragón del desierto De Alfheim Pero Ya he hecho Demasiados jefes Llevo un montón de tiempo Así que lo vamos Para dejar por aquí Hemos avanzado mucho En la historia Ya sabemos por fin Que son esas cosas De viento Con la lanza Tenemos secundarias Por hacer en el lago helado Tenemos una aquí Y tenemos la de Muspelheim Y la de Vanaheim Tenemos la señora Aquella de Vanaheim Que me mató Vale Se está disgregando Un poco la cosa Y tenemos muchas cosas Que hacer Pero iremos mezclando Historia principal Con secundarias Para hacerlo Más o menos Más divertido Muchos de estos duelos Pero siempre me da la sensación De estar demasiado Pronto haciéndolo Este tío no parece Muy difícil Pero No sé Te pilla dos hostias Y te deja tieso Tieso Además sin ira Siempre me cogen Estos combates Sin ira Y sin ira Joder Es que la ira Está muy rota Le quitas media barra Al tío Casi Está chetísima Pero bueno Ya lo intentaremos Más adelante Nada más gente Lo dejamos por aquí Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós